¡Suscríbete al canal! 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 No, yo no pienso ir a ningún cerro, eso no va conmigo. Además, yo tengo que preparar mi cutis para la audición del lunes. ¿Te imagináis? ¿Te imagináis? Yo podría hacer el nuevo rostro de maquillaje faster. Podría hacer una modelo top en cosas de semana y ver mi rostro en todas partes. Ya sea tanto en el metro, ya sea tanto en los buses, ya sea tanto en los paraderos de micro. ¿Te imagináis? ¿Te imagináis? Y de ahí hacer una modelo top no habría, no habría, no habría nada. Por eso mismo va tu día. Tenís que ir, el aire puro estaría bien. Te comprimiría los puntos negros, la espinilla, los furuncuros. ¿Esa cochinada? ¿No hay escuchada que son los modelos top? No, ¿por qué? ¿Qué dicen de eso? ¿Qué dicen? Dicen que lo mejor para el cutis es ir de camping y con una amiga. ¿Y qué más? A ver, cuéntame más, cuéntame más. Dicen también que la brisa de la montaña te relaja los músculos faciales, que ponerte barro campestre en la carita te rejuvenece, que las flores silvestres te revitalizan el color de los bárbaros. Un millón de cosas. Queda ahí como nueva. Marjorie, entonces yo tengo que ir. Tengo que ir, por favor, anda conmigo. Marjorie, anda conmigo y sacamos barro. Sacamos las flores silvestres para el cutis, por favor, por favor. Ay, no sé, es que no sé. Es porque tú sabís, tú me conocís y yo tengo un millón de cosas que hacés. Ya, vos por favor, dime que sí, dime que sí. Sacamos todas las cosas y nos hacemos un cutis maravilloso, por favor, por favor. Bueno, sí, ¿ah? ¿Podría ser? Bueno, ya, bueno, ya. Te conté, que lo hago solo por ti. Ya, entonces yo voy a empacar mis cosas y después nos vemos mañana, ¿ya? Ya voy a tener un cutis y voy a hacer el doce de paquillas que va a salir. Voy a tener un cutis. Ay, no lo logré, no lo logré, no lo logré. Ay, lo logré, lo logré, lo logré. ¿Qué logras? Muy campi, muy campi con la paola, el janizo, papi, mami. Ya, tú ordená todo esto que voy a ir a hacer en mi bolso. ¡De camping! Ya, pues, Kenita, apurecemos, mi hijita. Ya partí a la ocho, son las nueve y media, también nos salimos. Ya estoy lista, papi. ¿De dónde vestir usted así, mi hijita? ¿Cómo? ¿A dónde? Al camping, pues, papi. Lo que pasa es que una modelo profesional como yo siempre debe de lucir bien. A mí en el lado, si no es una fiesta, el pásame el bolso será mejor. Tome, papi. Usted se volvió loca, mi hijita. Me ensama, le dice que ya seamos por dos días, pues, no nos vamos a ir para allá a colonizar nosotros. A ver, aquí en cuestión de... Papi, disculpe, pero hoy va solo lo indispensable. ¿Ah, sí? ¿Solo lo indispensable vamos a hacer? Tirole, le, le... Pero, ¿cómo se te ocurre que vamos allá al cuento en el... ¿Cómo se le ocurre que nosotros en el camping andamos con estos zapatitos? Muy lindo, ¿sí? Ya, papi. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Un álbum de fotos? No, papi, disculpe. Esto es un bug fotográfico como cada modelo debe de tener, porque uno nunca sabe dónde se puede encontrar con un productor famoso. Mírenla, mírenla, mírenla. Escucha, papi, ¿por qué no nos vamos más tarde? Estoy muerto de sueño. Ay, estoy muerto de sueño, muerto de sueño. Puey, ¿acuerdas cuando estabas... Ah, eh, el, 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 el... Los voy a escáter, andabas temprano, sacas el araño de ojos de lo mejor y ayúdame a meter los bolsos. Guárdame el secador de pelo, papi. Pero, po, si te ocurre esta cuestión, vamos a tener... Necesitaba un camión de un boazo para servir todas estas porquerías de ría. Ya, vení. Aquí tiene la llave de la casa, ¿ah? Para que cierre. Oiga, ahí en el refrigerador le dije yogur, del dietético del otro. Ya. Hay unos quesitos que me trajeron de cocina, exquisitos. Ya, y qué más... Ah, detrás de la puerta del baño está el guatero, por si le da frío. Ay, no te preocupes, Quienita. Si yo tengo besado otra manera de entrar en calor para esta noche. Ay, Marilín. Yo creo que a Juan Carlos no le gustaría que entraran extraños a la casa. Ay, no seas tonta. Me refiero a esto. Me traje un pico de guardado. Ay, Marilín, guarda como un emborrachante. Oye, que podemos salir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ay, cuidado. Tú vas a ir para adelante. No sé si sea tan buena idea este técnico. Capaz que es que mejore allá arriba del cerro. Ya está bien. Que lo pasen bien. Gracias, ojalá. Ya. Listo, papi. Ahí quedó bien firme. Ok, estamos listos. Tonta madera, palo. Ya, pues, mijita, apúrese. Ya, 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 ya. ¿Estamos listos con el señor Marilín? Ya. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. La naturalidad se nos espera a la familia Cárcavo, así que ánimos, ánimos. ¡Porto yo! ¡Porto yo! ¡Espera, espera! Vale, 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 vale. ¿Cómo es la cuestión, mijita? Es que disculpe, papi, pero yo la invité. Sí, pues. Oye, Pao, traje la cámara fotográfica para que nos saquemos fotos junto al paisaje. ¿En serio? Sí. ¿Y vamos a tener como fotos de naturaleza muerta? La única naturaleza muerta de ser tu amiga si llegaste a subirse al coche. Oye, Juan, caberé, chiquilla, le chiquilla. Lichito, no seas tan inflexible. Piensa tú que son amigas desde tan chiquititas. ¿Dónde caben cuatro caben cinco? Ya, pues, papi, que te cuesta, y vemos, la acción, ya. Ya, 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 ya. Bueno, ya, ya, ya. A la mal tiempo, buena cara. Tío, 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 pero, tío, espere, pues, falto yo, pues. Pues, la cuestión de que le hiciste cara de Pullman Bull, la cuestión del Eixeno Colectivo, que quise, Santiago, pues Teatro de la Floría, pues, no hay ninguna parte con nosotros. Pero, tío, si la Paulita me invitó, pues. ¿Es cierto, Paola? Es cierto, papi, pero por una razón súper justificada. Resulta que las parejas no pueden estar separadas o si no la relación se echa a perder. Ah, ya. ¿Y usted cree que te acoté el arca Noé? ¿Que aquí hayas dado para preservar las especies? Ay, Juanca. Oye, ya, mijito. ¿Dónde caben cinco? ¿Caben seis? Los chiquillos son parejas. ¿Quiere que quiera el perro también? ¡No, po! ¡No, no, no! ¡Córrete, Johnny! ¡Córrete, Johnny! Nosotros, Juanca, no nos podíamos superar ni para ir al baño. Sí, pero es que era diferente porque tu papá tenía un cabrón arrocero. No un ché y no va a ser sin ti no... Nunca, si no sube aquí la guaguita, quincón, no va a llegar a perder los amortiguadores. Juanca, ¿lo que querés que haga para que no ha gastado? Por favor, ya. Papi, papi, papi. Papi, ya, 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 está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ya, listo. A ver, pasa la tabla, a ver si que va a gastar la vida. Ya, Sanchito, como de sus cosas, ya. ¡Chao, hijito! Disculpe, don Juanca, pero... Me pasé toda la noche desvelado, así, con insomnio, pensando que ustedes se tienen el paseo y como que no me hayan invitado. Entonces, yo no me aguanté la cara y me metí aquí nomás. ¿Ah, ya? ¿Qué? Viene la cuestión. ¿Y vos creés que esta cuestión es Titanic? ¿Vos creés que la catimó así, ponte así también, po? ¿O creés que este es Winnipeg? ¿Sabes, Don Juanca, los...? ¿Qué? Miren, se lo va a tener un lado como positivo, así que le puedo ayudar, o sea, servir ahí en el paseo. O sea, por ejemplo, quierele preparar el fueguito para el asado, o sea, le va a cortar, le va a hacer ensalada, le va a cuidar los niños, o sea, le va a cortar el huichito así, para que no se le meta la comida, ¿sabes? Y al fondo le va a preparar todo... Yo sé, a lo que quiere usar los paseos. Yo digo una sola cosa, no llores... Lo que no supiste conocer como hombre. Escúchame, Peyo, escúchame bien. Este es un paseo familiar, no de chico. Oye, por favor, por favor. Juanca, si el Peyo es como un hermano tuyo ya. Oye, si ustedes trabajan todo el día juntos, ¿por qué lo vas a dejar acá, pobre? Mira lo que lograste, sacarle lágrimas. No sea malo. ¡Vos quédate callado vos! ¡Te sacáis la tabla, ya está! Tío Juanca. ¿Qué te ha imaginado, chiquillo insolente? ¿Cómo se te ocurre venir a contradecir a don Juan Carlos? Si él tiene razón, tiene razón. Gracias, Peyo, gracias, gracias, gracias. No, 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 ninguna gracia, no sabéis pateros tampoco, ¿viste? Ya, pues papi, ¿por qué no me llevábamos? Papi, papi, papi. No quiero escuchar ni una palabra más. El que me lleva la concha se me queda abajo. Ya, enumerarse. Ya, aquí, aquí, vamos a enumerar. A ver, ¿cuánto usted me dijiste que es la dama en cuestión? Uno, dos, tres, cuatro, siete. ¿Cómo que siete, Tarupio? ¿Cómo que siete? ¿Cómo que no hay que ser absurdo y irresoluto para decir siete si está en otro punto que no corresponde? Sí, pero lo que pasa es que no distraje, don Juanca, porque estaba pensando que cuando estaba en la escuelita no hacíamos lo mismo, entonces yo siempre, como me sacaba puro siete, mejor dije siete. ¡Ah! Mira qué buen alumno, mira qué buen alumno. ¡Lame un hueco! Sí. Ya. Eso, vamos a separar a la especie. ¡Enumerarse el arca! Unos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cinco. ¿Cómo que cinco? Pero dijiste que travese ahí el siete. Pero ¿cómo? Hay una contradicción porque recién me dijo que el cinco yo me lo aprendí al tío. O sea, dije que tampoco me toque un número, meto el cinco. O sea, que mete el cinco porque esto es pañaseo, es un paseo familiar. Ya, 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 me cabríe. El uno y el tres conmigo delante, el resto sacamos ocha. Aguanta la respiración, Sebastián. ¡Ay, qué bien lo vamos a pasar! ¡Ah! Papi, ¿sabe que parece que estoy sentada arriba de él? Ya. No se preocupe nada de esa cuestión, Juan Carlos, porque aquí está la cuestión que explota. ¿También estoy que explotar? Ya, tranquilo, por favor, les hablo al capitán. Cuando vean un carabinero, todos se me agachan. ¡Claro! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya dónde van sin mí, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, hey, hey! ¡Los caminamos! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Aló, señorita, necesito una llamada a Luxemburgo. Sí, al señor Joseph Mürgen. El 457-201. Sí. ¿Mi número de teléfono? Es el 228-992. Sí. No, no, no. No es cobro revertido. No. Cárguelo a mi cuenta nomás. A mi cuenta mensual. Ya. ¡Ay, qué emoción! ¿Aló? ¿Aló, Joseph? Soy Marilyn, de Chile. ¡Regio! Oye, estaba aquí frente a mi teléfono pensando en ti y dije, tengo que llamar a Joseph. ¡No, no te preocupes! Habla todo el tiempo que quieras nomás. ¡Cuál! El agua que la respiración se la haga de la mano. Esto, esto, está lo santo. Estoy haciendo lo que puedo. Estoy haciendo lo que puedo. Oye, ¿sabes, don Juanca, que podríamos intentar cómo tirarle arriba de la parrilla y la parrilla con el pulpo? ¿Cómo te le ocurre, hombre? Después llegamos al peaje y todo parrilla sin el huertajo. No, 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 no. ¡Ay, ay! ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Sabes qué nos vamos, señorías? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? Podríamos volverla con papel craft, ese café. Ah, y mandarla por encomienda. ¡Ay, no! Con los 100 gramos de encomienda están las dos luces. Imagínate, con la señora Grae y con todo respeto. Se le va a lo menos un 6 o 7 millones. Oye, 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 un momentito. Yo no voy a aceptar insolencia suya, oiga, don Juan Carlos. Toda esta cuestión es buena voluntad. Miren, nada más es que ustedes me ponen bien y yo quepo en cualquier lado. No, 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 no. Es una cuestión de buena o mala voluntad. Es una cuestión de geomercía, ¿me entiendes? Porcentaje, ángulo, seno con seno. ¿Sabes, señora Grae? Para que me entiendas, como tratar de meter un tanque adentro de un dedal. ¿Me entiendes? ¡Sacos! ¡Pellito! Ya, pues Juan Carlos es una cuestión de peñar, se chupó. ¡Cierto! ¡Ahora sí! ¡Eso, esto! ¡Eso! 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 Ya. ¿Sabes, no hay buena cosa, don Juan Carlos? ¿Hay un solo problema? ¿Qué? ¿Dónde voy a viajar? ¿Para, oye? ¿Vos? Va a tener que volver a tu lugar de origen. A la maleta. O baúl del pos. ¡Voy, voy, voy! ¡Saca! 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 ¡Saca el zapato de menubrio! Oye, ¿por qué no prenden la radio mejor? Yo estaba pensando que podríamos parar en alguna parte de si no sabe qué almorzar. Ay, no, yo necesito pasar al baño, por favor. A ver, ¿qué dice? Déjese reclamar, sonría para tomarles una foto. Ay, tío, 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 podríamos parar un poco, por favor. Se me durmió una pierna, por favor. No, tío, me parechá la nomás. Me duele todo. ¡Bástrame la muerte, pero encuentro la segunda! A ver, ¿quién me falta? Llamé a Joseph en Luxemburgo, a Joan Manuel en Barcelona, a Mírek en Polonia. A Yamamoto, a Yamamoto. Ay, qué hombre, qué bestia. Ay, qué pena que su apellido no sea No Camina, porque entonces sería Yamamoto No Camina. Señorita, necesito una llamada a Japón. Sí, a Japón. ¡Ah, ya! Ay, me encanta esto de sentirme como en mi casa. Ay, tengo mi tenida de viaje toda arrugada. A ver, paulita, te pido. Sáquenme, 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 sáquenme. ¡Muy bellino, llegaste bien! ¡Muy, look, parecís funky! Cuidado, 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 que te voy a ir regalar cachete. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Sabes, don Juan, que aquí... ¿Qué pasa? Si con sal, 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 que le pegas con los hoyos, ¿qué pasa? Yo me voy pegando en la cabeza y tengo, tengo así, la, 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 la cabeza llena de cototo. A ver, a ver, a ver. No se preocupe, bellito, mire. Si yo en que usted tenga, yo le voy a poner una cataplasma, no sé. Oiga, que vi, para que venga este peladero hicimos tanto atado, si acá no hay ni agua. Ignorante, ignorante, nuestra más grande, más ignorante, estamos en medio de aquí la naturaleza. Sin el moco, los pajarillos, con todo, sin aglomeración en Sant'Equina. ¿Y sin agua? No, porque sin agua hay de todo, hay un medio río al lado. Mira, vengan pa' acá, vengan pa' acá. ¡Obsenven! ¡Dapi! ¡Dapi, esto está lleno de gente, ¿dónde los vamos a colocar? Ah, no, yo me voy a Santiago, lo siento mucho. Juanca, mi amor, no es por contradecirte, mi hijita, pero esto no es lo que nos prometió. Harto feo lugar al que nos obligó a venir, pues, don Juanca. Oiga, don Juanca, ¿sabes? Si yo sabía que este lugar era así, espero un par de años salir de Santiago, pues. Ya, te pones mal de San Vito a traer. ¡Eh, no se ve en su orden en la tropa! Venga, 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 el cambio de planes. El capitán dice que va a tener el cambio de planes. ¿Qué me parece? Vamos a ir a acampar a la punta del cerro allá, cerca del sol y las estrellas. ¿Qué le parece, mi amor? A mí me parece bien, oye, que de cómo vamos a subir el auto, yo no veo ningún camino. No, porque ni el auto lo dejamos aquí y subimos a pies. ¡A pies! ¡Claro pues, a descargar! Caminando en cuatro patas llegaré. Caminando en cuatro patas con la lengua. Caminando en cuatro patas. 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 ¡Ay, Yamimoto! Eres absolutamente genial. ¿Yo? ¡Ay! Yo regia. Regia como siempre. Sí. ¡Ay, Yamimoto! Parece que te voy a tener que cortar porque se me dio un ruido en la cocina. ¡Sayonara! ¡Sayonara! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! ¡Claradita, Manuela! ¡Sanquilita, tranquilita! ¡Ya te calladita se lo creíste en el problema! ¡Shh! Mira que de ahora en adelante, aquí mando yo. ¿Oíste? Caminando en cuatro patas. Con la lengua hasta la guada. ¡Ay! ¡Qué lugar más lindo aquí! ¡Ay! Esto es naturaleza, bebé. Dígame si no es maravilloso. Lo pueden agarrar a las nubes con las manos. ¡Es maravilloso! ¡Plántelo! Tengo todos mis zapatos destruidos. Yo no puedo exponerme a que me vean así. Imagínese, imagínese que alguien me vea. ¡Ay! Oye, viejita, no te angusties. Porque aquí a lo más te va a ver algún arriero, oye. Oye. O el marciano de algún ovni. Oye, no me hablé así. Ah, no te burlí de mí porque no es gracioso. Tú no imaginas lo dramática que es esta situación para mí. ¿Sabes qué más? Bien malo el lugar que eligió por don Juan Carlos. No hay agua. No hay baño. No hay luz eléctrica. Esto más que paseo parece una banda, oiga. Voy a ser cortito y conciso con usted. No acepto crítica de viejas coladas. ¡Ay! Yo tengo el respeto con mi mami, tío. Sí, claro. Además me va a tener que pagar los cuatro portiguores porque se los pitió todo usted. Con cada salto, ¡pum! Me iba reventando los portiguores. ¿Sabes qué más? No salgo más con rotos picantes. ¡Oh! Más de acuerdo. ¿Quién la va a invitar a usted? Le digo más, a usted no la va a invitar ni el cuco. ¡Oh! Ven, Marjorie. Agarra las cosas y nos vamos. Vamos a un lugar donde estemos solas. Ya, vamos. Pero agarra las cosas luego, niñita. Oye, usted va a ir a reconocer el lugar mientras con el peino va a quedar armando la carpa. ¡Listo, que fe! Ya, Lujano, acompáñame a buscar ruedecillas y pestes para mi cutis. Vamos, vamos. Ya. ¿Nosotros nos vamos a ir a oxigenar? Un poquito, por favor. ¿Nos vamos a guardar? Ya, tío. Yo voy a ir a buscar una araña pollito, ¿ya? ¡Ay, araña pollito! Cuidado, no te voy a picarte las zapatillitas. Ya, listo, aquí estamos. No, voy a llegar a la vuelta. ¿Eh? A ver, perdón. Gracias, soy un poco de ensa. Salud. ¿Cuál es la instrucción y yo? Perfecto, usted va leyendo y yo voy armando. Ya, eso. Cuidado. Lo voy a llevar, lo voy a llevar. Ya, perdón. Ya. ¡Ah! Sonamos pello. ¿Qué pasó? Cacha. La instrucción viene en ruso. Con razón me costó una vacatera la carpa. No voy a armarla nunca aquí, pues. Pero no se haga problema, don Juan, que porque yo desde chiquitito así le digo que tenía facilidad para los idiomas. Para cualquier lengua extranjera, ¿me entiendes? Fue así por fonética, por cachetillo y la cachaltera. Así que le dame nomás yo. Así. A ver, si te puedo. Nasta novia Marcarabara. Ah, leeme las instrucciones. Nasta novia, claro. Ah, ya, fácil. Entonces, esto es la instrucción. Maramblax. 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 Ah, ahí. Maramblax. Tomate. Tornillo. Tornillo. Ah, Maramblax. Tornillo. Tornillo, claro. Y ya. En Moscou bir lortormo. Borrito lorto. Borrito lorto. Borrito lorto de ser. Ah, ahí está. Borrito. Borrito lorto. Cuatro. ¿Por qué yo el cuatro? Ah, ya. Entonces, me quedo la caca. Sí. Me quedo la caca. Cuatro de más martinos. Oye, oye, oye. Oye, fácil el ruso, ¿eh? Sí. Sí. Mucha pavosa. Aquí no encuentro ninguna fuerza. ¿Por qué no caes tú, mejor? Además, ni siquiera cacho cómo son. Callao, Jano, callao. No me disconcentrilla. Oye, pero ven, Aucana, ¿tú entonces, vos? No puedo, vos, no puedo. ¿No vi que estáis viendo cómo los rayos del sol y el aire de la montaña se meten en mi cara y ponen mis músculos faciales más relajados? Está bien. Pau. Cáchate. Mira, una especie de barro. Mira, ven a verlo. ¿Jano? ¿Jano, estos son los barros milenarios de lo que me habló la Marjorie? ¿No viste que todos los productos de belleza caro se hacen con estos barros? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay! Gracias a la tierra por otorgarme esto, por darme la posibilidad de poder poner a mi cutis este barro milenario. Ay, ay. Con esto voy a marcar la diferencia en el casting del lunes. Ay, qué suavecito. Qué suavecito se nota que tiene súper mecanidad de minerales y proteínas. Gracias a la tierra. Muchas gracias. Gracias. Me veo más linda ya. Oye, ¿y? Encontraron algo interesante, ¿no? Sí, he encontrado un barro milenario. Mira, la Paula se está poniendo en la cara. A ver. Voy para acá. Pero, Paula, eso es puesta de vaca. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, se ha caminado. 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 Ya sea todo de nuevo. Todo nuevo, todo nuevo. Listo, pero voy a ir a ordenar a él. ¡No! ¡Oye! ¡Oye, Peño! ¡Eh! Ahí está don Juan, que ya estoy a desarmar, ¿no? Que pasa esta carpa ha venido a fallar. Esta cuestión, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué más lo que haces con esta cuestión? ¡Chao, carpa! Era prácticamente automática. Sí, sí. Papi, me quiero ir de aquí, por favor, papi. ¿Qué pasa? Esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Papi, lo mío es la moda. La parátula no está peladero. Perdón, don Juan. Disculpe, pero no siento así como un olor como a cacuquevaca. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso? ¡No hace propósito! ¡Todos lo hacen a propósito! ¡Qué carpa más linda! Oye, qué cosa más bella. Me gustó, mi amorcito. Me encantó, Juan. Ay, me gustó tanto tomar oxígeno. Pero fíjate que se me abrió el apetito. Estamos desesperados, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal? Vamos, preparemos el asado. Cabro, cabro, cabro. Vaya a buscar y metemente ramitas secas sin cortarlas. Lo que encuentro es botadito. Partiste, buscar. Ya, 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 ya. No me hagáis más difícil las cosas. Y dime de una vez por todas dónde están las joyas. Mira, te voy a contar hasta tres. Y si no habláis, me voy a poner muy violento. Perdón, 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 perdón. Es que no me había percatado que no podía ya hablar. ¡No! Ahora sí. ¡Ay! Qué difícil es tratar de hablar con la boca cerrada. Parecía el perro ese que habla. ¡Ay, ay, ay! ¡No perdamos tiempo! Dime dónde está la joya ahora. ¡Ay, señora Santante! Conmigo usted va a salir pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Porque yo no vivo en esta casa. La estoy cuidando solamente. ¡Ah! Pero... Usted me es muy familiar a mí. ¿Dónde la ha visto? ¿Pero dónde, dónde? ¡Ah! Seguro me está confundiendo con la Marilyn Monroe. Todo el mundo me encuentra un calco. ¡Ah! Que no sólo de pinta, ¿ah? ¡Canto igualito, igualito! Suéltemela. ¿A qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Siéntese. ¡Ah! ¡Ah! Soy la mayor papi. Aquí le traje un tronquito. ¡Ay! Este pijanito, ¿eh? Saco dedos pa' el pelo igual que su papá. ¡Ya! ¡Oye! La Pablita dice que no quiere salir de la carpa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Pero ese que yo tampoco. Quiere salir de la carpa. ¡Ay! ¡Miren! O sea, haga lo que quiera la Pablita. Está mal aire libre. Así que libre de hacer lo que quiera. Oiga, tío. Tío. Aquí. Encontré este tronquito. Es un poco raro, eso sí. Pero igual sirve, ¿verdad? No crees, macho. Eso es un paraldavispa. ¡Ah! ¡Oye! ¡Yo no tengo miedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 Tranquila, señor Aquilita. Mucho mejor que acá adentro porque van a salir ahí, ¿no? Y no se van a venir para acá. ¡Claro! Se le quieren cerrar. ¡La Pablita! ¡Pablita! ¡Ay! ¡Ayúdese! 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 Se arruinó mi carrera, mami. Te iba a hacer el rostro de maquillaje factor y ahora todo se fue a la basura. ¡Ay, ya! Pero dices exagerada. Por lo demás, estas picaduras son antimióticas. Oye, te generan de fin. ¡No, mentira, mami! No me trata de conformar. Mami, mami. Además que estoy llena de lancetas. Debajo de la polera tengo una lanceta que la siento. Ya, vamos a la carpa. Yo la llevo muy calma. Sí, para que no me miren los hombres. Ya, prende el cabrón. Ya, prende el cabrón. Sí. Oye, padre, ¿no está seguro que usted ha hecho esto antes? ¡Lógico! Pues sí, yo esto con usted lo hacía en la guardia, con tal regimiento. ¿Ah, sí? El encargado de prender el fuego. ¿Sabes cómo decían a mí, Peyo? No. El pirómano, cárcamo. Donde ponía el palo, salía la llama. Ah, sí. Disculpe, don Juanca, pero así como así prevista, como que le queda poca llama ya. Oiga, tío. Ya más que llevamos como media hora y todavía no sale ni humito. No, ya, ya. Está nada. Ya, ya, ya. Siempre apurado. ¿Creen que está en Santiago ya? ¿Sabes qué más allá? Anda el agua entre el auto, Peyo. Ahí están los fósforos. Tráete un poco de benzina. Eh, eh, momentito, don Juanca. ¿Por qué yo? No. ¿Por qué yo? Porque ahora lo tiramos a la rifa, así como a la lotería. Ok. Eh, 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 eh. Dime un número. Cinco. Ya, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dime un poco. Y mi papá, mi papá, mi papá, mi papá me trató tan bien. ¡Qué lindo! La verdad es que la hace igualito. Nunca había visto nada de igual. Déjenme decirle una cosa. Sí. Yo soy un gran admirador de la Marilina. Incluso cuando ella murió, es como que hubiera muerto algo dentro de mí. Sí. La felicito realmente. Ay, muchas gracias. Muchos me han dicho eso. Que lo hago igualito. Su marido debe estar orgulloso de tener una mujer con tanto talento. Por imposible que a usted le parezca. Señora Santante, fíjese que yo soy soltera. No. Sí. ¿Y por qué una preciosora como usted sigue soltera? ¿Por qué no se ha casado? No sé cómo decirlo, señora Santante, pero... A lo mejor no ha aparecido el hombre correcto. ¿Y usted? ¿Usted es casado? No. No. Solterito. ¿Ah? Y cero kilómetros. ¡Aaah! 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 ¡Chócalo! ¡Aaah! 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 Oiga, tío, ya. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Pucha, papi, que era en barra! ¡Pareciera toda la carne que teníamos! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ey! 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 Idiota, imbécil. Irresoluto. Juanca. ¿Estas sintiéndose? ¿Es el lorcito? Eh, yo no fui ya, así que... Tranquilo. Parece que viene allá. Sí. Ay, que sí, como el lorcito, lorcito asado. ¡Como el lorcito! Ahí está la gorda. Mira, 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 la cantidad de... ¿Sabes, don Juan Carlos? Mira la tremenda cantidad de comidas que tiene payasoles. Con razón no adelgaza nunca, pues. Oye, ¿y si yo le diga que no invita a almorzar mejor? ¿Cómo se te ocurre con la pelea? Capaz que me pego un fierra se obtiene con su la barriga. Pero es que ya estamos muertos de hambre, mi amor. Mira, hay una sola persona que puede sacrificarse por vosotros. ¿Cómo es? Diga, ¿quién? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Tú, me pego. Tú, me pego. Tú, me pego. Tú, me pego. No, yo no puedo, don Juan Carlos Rigo. El tiro aquí. No, 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 no. No hay como nadie. Pero, ¿por qué? Pero hazlo por nosotros. ¿Pero qué? Hazlo por nosotros. Sí, piensa, piensa en la madre por este batallón hambriento. Ahora te voy a decir una cosa, bellito. Te doy una suerte. Ustedes dos con ingeniería muy viola y es muy bonita. Si hay cosas que no lo han descubierto, ustedes dos pueden estar enamorados dando ese caluzgado. Ya, no, 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 no le ponga tanto don Juan Carlos Rigo. El tiro es que... ¿Qué piensan hacer ustedes? Pues lo elige. O sacamos el cordero o nos comemos a la gorda. Pero ya. Yo creo que... Todo correcto, pero... Ya. Necesito pegarme un pencazo para desvalentonarme antes de asumir esta gran tarea. ¿Por qué? Shhh. Sebastián. A ver, hay que aparecer una rama. ¿Ustedes vieron Depredador? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bien. Vamos hacia la segunda parte. Let's go. Hey! 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 T signed you нас en El Denja. uvir el Pintedón y el Lúeno Annaldo. Yo volyé. He. Ho, ha. Pero este visco sabor está exquisito Me vas a tener que dar la receta, Marilita Cuando quieras, Tito Titín Bueno, brindo por ti Gracias, pero no, no, no Mejor Brindemos por nosotros Por esto lo está que recién comienza, pues Ay, me hace panerme colorada con lo que hice Bueno, voy a brindar, pero solo con una gotita Porque yo no estoy acostumbrada a tomar alcohol Está bien, con lo que pueda Chin, chin Salud, por nosotros Ah, por nosotros Ay, ay, ay No me digan nada, Peyo, mire No me digan ni una cosa, Peyo Yo estoy muy, muy sentida Porque a mí don Juan Carlos, mire Me ofendió y me hirió profundamente No, pero no lo tome así Por eso le clavecita Con todo respeto yo le digo que Don Juan Carlos no es así Él es una persona muy amable Muy asequible Lo que pasa es que anda un poquito nervioso ¿Entiendes? ¿Qué mira tanto? No, 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 está pensando que está cayendo No, 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 no Gracias, ¿bueno? Ya Dayo Déjame mirarle bien el perfil ¿Nunca le han dicho, Peyo, que usted es terriblemente atractivo, Peyo? Bueno, la verdad Sí, o sea como le explicarai Yo en realidad salí Elegí una vez, mister Padan, que cambio Y la casa, la casa que cambio Alguien dice Julio. ¿Se sintió ese ruido? Tranquila, señora Gleisita, tranquila. Lo que pasa es que debe de ser un puma, ¿entiendes? ¿Puma? Sí, hay cualquier cantidad de puma por aquí, así que no. ¡Pello y puma! Yo le digo a estar para el puma, Peño, usted tiene que cuidarme. Tiene que protegerme, Peño, por favor, cuídeme. No, no se preocupe, señora Gleisita, tranquila, tranquila, pero ya, ya, ya como que... Tranquila, ya pasó el puma, ya. ¿Ya está mejor, mi hijita? No, me duele la cabeza, mami, no sé si por las picadas o por el hambre que tengo. ¡Ay, pobrecita! ¡Con Carlos! ¿Qué? ¿Quieres sacarle, oye? El cordero lo casamos con mi hijo y el Sebastián. Claro, estábamos arriba del cerro, no más, creer que el cordero se tiró encima a mí, y la veo un chachazo, le tiro el combo para adentro y paso para atrás. Le agarro la cola y le doy vuelta a cordero. Y ahí mismo lo hicimos, ¿cierto, cabrón? Lo asamos ahí mismo. Pero no, si lo sacamos a la... ¿Dónde la viste que no pasa que el cordero le pongo una pata en la cabeza? Se lo dejo medio de tontado ya. Bueno, conterrón el cuchillo para que no se nos enfríe el cordero. Siéntese, mi hijita, por favor. Siéntese, mi hijita, por favor. Ya, ahí, eh... Bueno. Ya, pues, yo será la hijita que me tengo que retirar ahora. No, Pello, tú no te podís ir. ¿Cómo? ¿No crees que no me he dado cuenta de lo que tú indirectas hacia mí, Pello? ¿Cómo? ¿Cómo quieres? ¿No me he dado cuenta de lo que tú quieres conmigo, Pello? No, no, quiero lo que quiero... ¿Tú crees que yo te la pasá, Pello? Dégase, ¿tú crees que yo te la pasá? Salud por eso, Pello. Salud. Salud por eso, Pello. Salud. Salud. Sí. Dígame nomás, ¿sabes que yo creo que no debería seguir tomando, señora Glaxita? Un momento, Pello, un momento, Pello. Tú no tienes por qué decirme a mí lo que tengo o no tengo que hacer, Pello. No. No porque tú me ves así como frágil, pequeño y disperso, ¿eh? No vas a pensar que soy una mujer fácil, Pello. No lo soy. Ni tampoco porque querías que tú un poquito me irías por el aire, Pello. Por el aire, Pello. Vas a aprovecharte de mi persona propia privada. No, Pello. No, Pello. Pello. No luces contra eso, Pello. ¡Pello! 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 Yo me tengo que ir. Pello, no huyas, Pello. Pello. Me dio un poquito de hambre, lo voy a tener que dejar el régimen por hoy día, parece. Pucha, que se hizo poco el cordero. Oh, está rico el cordero, está, va a chuparse los rigores, ¿de cierto, Paolita? No. No, porque yo no como seres vivos, papi. Y me da mucha pena que nadie me haya traído comida de ayer para mí. Pero, Pau, no te vas a morir por comer cordero un día, Pello. O sea, que así me pagan en más su sacrificio que hice yo. No, 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 si yo le guardé el pillito. Ah, será que niña, está que bueno. Me costó, tía. No lo tuve que hacer a escondida. Ah, qué harto, gracias. Está fría, es así la carne, ¿ah? Sí. Toma, pasará con vino. ¡Ocelio! ¿Qué pasó? ¡Ocelio, algo le pasa a mi mami! Me tienen que ayudar, está súper rara. ¿Cómo? ¡Está rara! ¡Pello! ¡Pello, a quién me vengo! ¡Pello, a mí me vengo! ¡Pello! ¡Pero no, pásalo, yo no estoy! ¡Pero tengo que hablar! Yo no estoy, pígame, me comí un puma. No sé si sí, chicos, da la cara. ¡Enfrenta, tu amor! Peñugo, siéntese, señora Clarice. No, 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 no quiero. Estoy muy bien, estoy por olvidarle a vencer. Peñugo, tengo dos cosas muy importantes que decir. La 1 y la 2. ¡Oh! ¡Qué linda, Conora! ¡Qué lindo! ¡Ay, la 2, Marilín! Es que las colchaguinas tenemos el ritmo en la sangre. ¿Las colchaguinas, dijo? Sí. No sé, yo también soy de colchagua. Yo vivía en la Casa Roja, en la esquina de la plaza. Era el almacén de Don Beto. El gordo ese es súper simpático. ¡Tío mío, pues! ¡Uy, me lo vi en la vida! ¡Pero mío, qué chico del mundo! Venir a conocernos aquí. ¡En un asalto! ¡Ah! ¡En la vida! ¿Sabes, Don Juan? ¿Sabes que uno de los días andaba conmisa el cordero encivo? ¿Sabes que metí unas puntadas aquí, unas clavas? No, yo ya me lo embarré con... Comérmelo con bebida, porque siento como que... ...las respiraciones, el agua, como que se me lo la cabeza. ¡Ah! Parece que vamos a tener que irnos. ¡Vaya, vaya! ¡Pastada! ¿Como que despejar la zona aquí? Sí, sí, sí. ¿No hay igual tiro que... ...desgraciadamente yo hoy día no compré nada del diario? Bueno, vamos a tener que arreglarnos como en el campo, no más. ¿Ah, sí? ¿Conversar con la naturaleza? Entre medio de las mates lo arreglamos. Parece que por aquí no hay nadie. ¡Ale, chancho! ¡Ale, chancho! ¡Chancho! ¡Sale, chancho! ¡Sancho! ¡Ay, muchacho! ¡Ay, muchacho! ¡Ay, muchacho! ¡Ay, qué rico! Listo, mi amor. Aquí está la pizza. ¡Ay, qué rico! ¡Ah! Arrendé una película. ¡Ay, que eres tierno y amoroso, Titín! ¿Qué película arrendaste? Lo que el viento se llevó. ¡Ah, no! ¡Me muero! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Oye, mira lo que encontré en la despensa para después de la pizza. ¡Un trencito! ¡Chancho, chancho, 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 chancho! ¡Fan, chancho, 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 chancho! ¡Ah! ¡Sí, chancho, chancho! Bien, la Paolita tiene hasta 100, como 42 diría yo. Y la señora Gladina ha parado a refunfuñar hasta que devuelva arriba los sacos. Yo le voy a acompañar a la Paolita el día, ¿ya? Ay, que estoy contenta con este paseo, lo he pasado todo bien. Oye, mi hijito, anda por aquí cerca, buscame algunas hierbitas. O sea, que se ve para el estómago. Ah, como menta. Toronjil, llantén, cedrón, lo que pille, pero... Ya, oye, artita. Ay, el campo, que es lindo, ¿eh? Ay, ya, mamita, déjese de quejar, tranquilita. Cierra la boquita, eso sí, cierra la boquita, no hable. Ya, sí, aquí estoy contigo, Paol, ¿ya? Me siento mal. Ay, mi hijita, fue terrible, estábamos arrancando un chancho salvaje. Nos enfondeamos una huella arriba y de repente entró un puma, el león chino que ya tiene la cabeza por fuera, apretamos cachete y de repente el pello estropeza con un ataque y cacha, como que se frizó el fémur. Oh, tú no, qué cosa más terrible. Es horrible, duele mucho pello. Cuando se ríe, sobre todo. Sí, sí, sí. Eh, Esteba, ayúdame a llevarlo para allá, para recortarlo ya. No, no, señora querida, por favor, le ruego que a la gorda no. Oye, si a la gorda no. Si aquí, a dos horas, no se te pasa el dolor, te la voy a tener que cortártela. Esta vez, acá. Ya os pello. Con esto va a estar bien, pero tiene que tratar de no mover mucho la pierna. Mami, siento la cara como guatero. Tengo muchas cosas en la cara. Dígame la verdad. No, mi hijita, te ves preciosa. Te queda regio. Oye, que está rica este paseo, Juanca. Mi hijita, amigo, le quiero decir que no hay como el aire pulso. Mamita. ¿Qué pasó ahora? Me arde la cara, no sé qué tengo, qué tengo. Pero, calienta, ¿cómo es esto? ¿Qué es eso? Oye, suelta tú, cabrón, eso que no ves que son ortigas. ¿Cómo se te ocurre ganar ortigas? Oye, tú eres alérgico. Lo único que faltaba de ayudante convertido en un monstruo, ven. ¿Qué creen con putino? Oye, no sabes nada, es lo que hago. No me duele. Qué película tan increíble. Ay, qué terrible. Ay, yo me nací a estar feliz aquí porque habrá nacido el uno para el otro. Eran como dos gotas de agua que en la inmensidad de la noche unen sus labios para siempre. Ay, se me está saliendo el fémur. Mami, mami, tengo estertones por todo mi cuerpo, no me puedo controlar. Ya, 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 mi hijita, si ya va a pasar, ya. Peyuco, ¿dónde está mi pellito? ¿Dónde está, peyuco? Ay, mamita, siento que voy a reventar. Ay, yo tengo frío. Oye, Juan Carlos, mi hijito, oye, qué lindo el paseo, pero ¿por qué no nos vamos hoy? Sí, papi, por favor, vámonos, vámonos, papi. Ya, no, yo quiero ir a votar. ¡Por ningún motivo! ¿Pero por qué no? No, 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 porque son las vicisitudes que hacen crecer a los seres humanos, alíen las enfermedades. Además, miren, el cielo está estrellado y tiritas azules. A lo lejos las estrellas, los astros, ese es indicio que nos vamos a mejorar, vamos a dormir muy bien. Así que corrúguenselo uno con los otros, que vamos a amanecer calentito y flor fly mañana. Buenas noches. Buenas noches. Oye, oye, el ámbago. Eso, muy buen indicio, porque eso quiere decir que por lo menos no va a llover en dos meses más. Oye. Ah, no, ya, esto ya me fue. Ya nos vamos a tocarlo. Está de buena palabra, oye. La mujer y el niño, la mujer y el niño, el primero. Los hombres después. Al fin llegamos al auto. Ya, que menguó. Ya, chiquillo, llegan a cargar el auto. Prega la copa. Ya, 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 ya. Oh, no va a poder ser. ¿Por qué no? Cuállese, nos pelaron las llantas. No, por qué, por qué, por qué. Una maldición de los huevos. ¿Por qué? ¿Cuándo venimos de camping de nuevo? Oye. No importa. Opción que no queda. Caminando un guacho pasa, llegaré, llegaré. Caminando un guacho pasa, llegaré, 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 llegaré. Vaya, a ver, Marilín, mi familia súper chora. Si es como tú, las voy a adorar. ¡Uuuuuh! Cuidado, 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 cuidado. ¡Espidado! ¡Espidado! ¿Por qué era la Marilín? Oye, don Juanca. ¿No le pareció a usted que la camioneta esa era igualita a la que mandó a arreglar don Carlos? No sé, no sé. Lo único que vos les puedo decir yo que venía pensando mientras cantábamos aquella canción tan eleccionadora que para el 12 de octubre, el Día de la Raza, Kenita, podríamos hacer un paseo para las siete tazas. ¡No! Universidad Católica de Chile Televisión presentó Los Cárcamo. ¡Ey, ey, ey! ¡Los Cárcamo! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Los Cárcamo! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Los Cárcamo! ¡Ey, ey! Universidad Católica de Chile Televisión presenta Los Cárcamo. ¡Ey, ey, ey! ¡Los Cárcamo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Los cargamos! ¡Hey! 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 ¡Los cargamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! ¡Esa música! ¡Es Mozart! ¡Hermosa la música! ¡Hermosa! ¡Es de Amadeus Mozart! ¡Oye! ¡Amadeus Mozart! Sí, ese compositor que como a los cuatro años ya tocaba el piano, ¿sabes cierto? ¡Ay! ¡Qué bonito! Es que en el libro dice, pues, dice... ¿Qué dice? Póngale música al niño o niña para que tenga buenas vibraciones. ¡Ah! Pero entonces pongamos la música también un poquito más movida, porque el cabro salga más alegre, pues, mijita, claro. ¡No estaba muerto! ¡Andaba de parranda! ¡No estaba muerto! ¡Andaba de parranda! ¡Mira cómo se va! ¡Déjame! ¡El, el, 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 sigue! ¡Ah! ¿Qué pasó, mijita? Me quedó una contracción, pero de aquí ya. ¡Oh! ¡Sienta, sienta, sienta! Sienta, 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 sienta. Tranquila, hay que conservar la calma, mijita. Hay que conservar la calma, por favor. ¡Consérvemos la calma! ¡Respira, onda, respira, onda! ¡Chuta, poquito! ¡Ah! Tranquila, tranquila, conserva la calma. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Ay, van a ser! Bien. Bien. Dime una cosa. ¿A qué día estamos hoy día? A 22. ¿Y cuándo dijo el, el doctor que iba a hacer la guagua? 21. ¡Ayer! Ya, luces, cámaras, gente, vamos a audio. Atentos, Paulita, acción. Caperucita va por la playa a ver a su abuelita. Las gaviotas le dicen que linda es Caperucita. Todos. ¡Qué linda es Caperucita! Ahora viene la parte triste, ¿ya? Los sencillos del mar... ¿Cuándo sabías haber visto a la Caperucita en la playa con un traje ajustado, polo? Padre, tú tenías que hacer un esfuerzo imaginativo, cálmate, ¿ya? ¿Cómo me iría a calmar si ese camarógrafo estaba mostrándole todo el rato las piernas? Lo bueno es que es un programa infantil y que yo sepa, los animadores del programa infantil siempre han tenido buena pierna. No tengo nada que ver yo con eso. Oye, ¿dónde piensas ir a echar la verdadera? ¡Sacarle la creta a la peluera! ¡Sacarle la creta a ese Caperucita! ¡Sacarle la creta a ese Caperucita! ¡Gracias! Bueno, yo me presento. Yo soy María Paola Cárcamo y me gustaría mucho que ustedes votaran por mí. Les he mostrado mis cualidades artísticas, dancísticas y vocales y creo que soy la mejor persona para ganar este concurso. ¡Gracias! Ahí está empezando. Ok. ¡Jano! 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 ¡Ven por acá! ¿Van a ser la guagua, mi amor? Sí, van a ser la guavuita, van a ser la guavuita. Hay que estar con calma, con calma, con calma, ¿ya? Pásale la llave del otro periodo, Carlos. Llama al doctor, mi hija. ¿Para qué voy a llamar al doctor? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? No, no, es que sí siempre está ocupado. Ay, ahí está pasando. Llámalo al viper, oye. ¿Cuándo está el número del viper? Una maleta. Mijito, arriba de la cama está la maleta de la guagua. ¡Ya! Anda, a buscar la guagua. ¡Ah! No, 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 no se va a dar la calma. Mira, la, 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 la macho le dijo que teníamos media hora antes de llegar a la clínica. Sí, 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 sí. ¿La encontraste, mamá? Mira, la pelota, anda a buscar la pelota. La pelota, esa la firmaba la dupla de Zazà para mostrarse el agua en ese lago. ¡No, no, no, no! ¡Mamá, pero la llave, la! ¡Dale a esa pelota! ¿Quieres saber? Hay que desaparecer la pelota, que hay duendes aquí en la casa. Shhhh, cállate. La guagua escucha todo. Moral. Aquí, aquí, está la llave, no sabe buscar nada. ¡Cállate! ¡Ay! ¡Hay un brazo! ¿Cuánto pasó? ¡Dos minutos! ¡Vamos, vamos! ¡Me voy a mejorar! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Cómo te fue? ¡No me vayas a creer! ¡No me vayas a creer! ¡Que de preseleccionada entre 20 quedamos dos! ¡Ya! ¡Atención! ¡Atención, por favor! Paola Cárcamo y Andrea Godoy van a tener que hacer una segunda parte de su rutina. ¿Ya? Y una vez que lo hagan, vamos a seleccionar a la que va a ser realmente la conductora del programa infantil. ¿Ok? ¡Ya! ¡Ya! ¡Luces! ¡Oye! ¿Y el Seba dónde está? ¡Seba! ¡Ay, ya! ¡Kenita! ¡Kenita! ¡Sentí unos gritos! ¡No me digas! ¡No me digas que ya llegó el momento! ¡La guaguita está por nacer! ¡Estoy de parto! ¡Kenita! ¡Oye! ¡No echaron ningún pantaloncito! ¡Pura cuestiones rosadas de un género! ¡Ay, oye! ¡Mire vecino! Según lo que a mí me contó la Kenita es que cuando ustedes fabricaron la guaguita, mire, estaba mirándose al oriente, por lo tanto ya había luna en cuarto menguante, así que va a ser niñita. No, va a ser hombrecito, se lo digo yo. Niñita. ¿Cómo va a estar tan seguro usted? ¿Seguro, pues? Porque esa noche se sintieron los azotes en casa de Caifás. ¿Ah? Se sintieron los azotes en casa de Caifás que está sorda más encima. ¿Dónde está la Paola? ¡Paola! ¡Echáte unos pantaloncitos! ¡Hola, bolitos, mijito! ¿Dónde está la Paola? ¿Dónde está la Paola? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Paola? Si la Genita dice que la Paola no está, es porque la Paola no está. ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde está la Paola? Me van a ir al tiro a la una, a las dos y a la... ¡Justo! ¡Ay! ¡Qué, mijito! Me lo voy a ojear. ¡Ah! Me voy a mejorar aquí mismo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa acá, por favor? No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasa acá? No, nada, nada. Vuelve a tu cámara, hombre. Ya, ya. Espero que haya entendido. Si no te vayas a acordar de mí, ¿ok? ¡Ey, ey! Por favor, ya. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, síguelo. ¡Seba, no te das cuenta que me vais a echar a perder todo! Pero, Paulita, si no te quiero echar a perder nada, pero... No puedo aguantar que te estén enfocando las piernas todo el rato, güey. Lo que pasa es que tú no me apoyás ahí en mi carrera. Eso es lo que pasa. Pero, Negrita, ¿cómo que no te apoyas? Te apoyas en todo. ¿En serio? Sí, pues, amor. ¿En serio? En lo que yo te pidiera. ¿En todo, pues, amor? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que hay una cosa que yo te quería pedir, pero no me atrevía. Y ahora que te tengo confianza, te lo voy a pedir ya. 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 ¿Pero qué? Pero, Seba. ¿Te volviste loca, Paola? Entonces, ¿para qué me decís? Si no me lo voy a hacer, ¿para qué me decís? No, pero pídeme cualquier cosa, pero menos eso, Pau. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú me apoyás de la boca para afuera, pero las cosas que a mí me importan no me apoyás. Ah, pero, Paulita, si te apoyo, por favor. No. ¿Y sabés qué más? No te necesito para triunfar. Puedo triunfar sola. No te necesito. ¡Pero, Pau! ¡Pau! ¡Vamos, Jano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿El auto no quiere partir? ¿Pau que no parte? ¿Le tiraste chupito para allá? Sí, Pau. No parte igual. ¡Eres un inútil inepto, por eso quiero tener otro! ¿Otro? ¿Qué? ¿Otro hijo inepto? ¡No! ¡Alguien que me sirve porque esta porquería no sirve para abrir su trápula! ¡Oiga! ¡Nadie, ¿dónde está? ¿Pau? ¿No está aquí, Pau? ¿Cómo se te ocurre? 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 ¿Pau que no está haciendo partir el auto? ¿Pau que no? ¡Pau que no! ¡Pau que no! ¡Entonces! Perdón, 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 don Juan, ¿está escuchando gritos de ahí? ¿Problemas? ¿Problemas? ¿Voy qué problemas? ¡Problemones! ¿Sabes lo que pasa, Pellito? Que la guenita está a punto de mejorarse. ¿No le puedo creer cómo está llegando la cigüeña? ¡Ah, no! ¡Gracias, gracias! Yo lo felicito, lo felicito, pero no tantas felicitaciones, mire, porque el auto no parte, está en pana, y en la casa del herrero cuchillo de palo, pues! ¿Qué problema aquí, Pellito, lo solucionó entre todos los problemas? Pues sí, justamente ir a arreglar donde Don Tito hay que hacer una panita. Abre, 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 abre. ¿Cómo? ¿Al tiro, si usted...? Al tiro no, pues inmediatamente hay que arreglar el auto. Oye, ya que la cuestión es más o menos urgente, ¿qué tal te parece si en vez de arreglar esta cuestión, nos vamos con el auto a un cliente? Vamos a cobrar un auto, porque esto es una emergencia. ¡Listo, listo! ¡No hay problema! ¡Ya! Señorita Paola, ¿está lista? Estoy lista. ¿Trajo a su grupo? Traje a mi grupo. El escenario es todo suyo. Gracias. Ya, por no ser cortesos. ¡Ya! ¡Pero mira, Cortoy, pues! Y es que tiene sin nadie que va a reconocerte un programa piloto, ¿entendí? Sí, estamos todos iguales, así que si quería a la Paola de verdad, juégatela. ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Lista? ¡Lista! ¡Cámaras, luces, acción! La perrecita va por la playa a ver a su abuelita, a ver a su abuelita. ¡Buenos días, señora Foca! ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Cómo está, señor tijuino? ¡Ugh! 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 ¡Caramba, caramba, caramba! 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 Sí. A ver, un momentito. Momento, momento. Señorita Paola. Momento, por favor. Un llamado. Disculpe. Disculpe. Aló. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que a mi mami se va a mejorar y nos tenemos que ir. Se va a mejorar, mi mami. Que se mejore ya, pero es que... Oye, no se puede. Señorita Paola. Señorita Paola. Señorita Paola. Si usted se retira en este minuto, no vuelve nunca más. Usted y su grupo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero no se pueden ir! ¡Por favor, no se pueden ir! ¡No se pueden! ¡Es mi programa! ¿Y? ¿Se pasaron? Gracias. No. No se han pasado. Están menos intensas, la verdad. Lo más importante, mi hijita, y escuchen ustedes dos, es conservar la calma. Sobre todo tú. Conserva la calma, ya. Tranquilo tú. Calma, calma. Hay que tener calma. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Qué bien. No. Se está moviendo, mi amor. Yo creo que es hipo, fíjate. Porque yo lo siento. Aparte que el doctor me dijo que se mueve. Sí. Esa. Cuando uno nace, siempre como que le dan hipo. Así. Ya, este gol y se va todo dando, juezcal. Vamos, 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 vamos. Llámate esto. Sí. ¿Aló? No, soy yo, Jano. Sí, 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 vamos saliendo para la clínica. Ya, nos vemos allá. Chao. General, doctor. No, no era la Paola, era la Marilyn. ¡Ay, la Paola! No sé, pues, papá. ¿Cómo no sé, papá? Resulta que van a ser el hermanito y la hermanito Taza. Es la hermanito del año. Oye, pero si no sabía. No, 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 no. No, 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 no. No le has visto tanto a tú porque para ella es más importante la televisión con su casa. Así como estamos todos por cualquier lado. Tantas veces que le hemos conversado. Por favor. Ya, me quedé gritando. Es un día muy especial para toda esta familia. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya Vigino. Ya, ya, ya. Ya bueno, ya, 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 ya. Cierra, cierra, cierra. ¡Pero es tan bruto! ¡Qué es usted! ¡Romanezca! Por favor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Como un dolorcito acá abajo, acá abajo, acá abajo! ¿Dónde? ¿Se me dio la cadera? ¿Sabe lo que debe ser? Estas son contracciones, Kenita. ¡Ah, te lo ocurre que voy a tener contracciones! ¡Ay! ¿Qué es? ¿Cuándo está andando? Oye, si son cada tres minutos, dicen que vamos de parto, oye. ¿Sabe que no nos confundamos también, don Juanca? Porque voy a hacer como un gas que tiene travesado. ¡Hay que respirar profundo, mijito! Oye, si te sientes tan mal, ¿por qué no dejamos que maneje el pello? ¡Eso, encantado! ¡Yo ya lo puedo! ¡No, no, no, no! ¡No por ningún motivo! Bueno, pero si no maneja el pello, ¿quién maneja entonces? ¡Ay, ay! Este pocato es muy fuerte. ¡Ay, parece, oye! Este es de hombre, pues. Viene diciendo, ¡aquí vengo yo, miércala! ¡Aquí vengo yo! ¡Ya lo veo con qué hombre, ya! ¡Ya, ya, ya! Ya falta poco, Juanca. Ya vamos a llegar. Respira profundo. Vamos de pasito, mamá. ¡Ay, ya! Si no hay problema. ¡Más cómodo, Bellito! Bueno, por lo menos voy blandito. Bellito, mira. Si quieres, apóyese para acá, mire. Porque aquí quedamos reales. ¡Ay, mira, mira! Gracias, gracias. Pero no, no. Voy fino así, muy amable. Muchas gracias. Bellito, podría levantar un poquito la pierna, mire. Oye, te voy a empezar. Desayunos. Oye. Oye. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Oye, este es el auto que usted no le está haciendo como cambio de aceite. Sí, pues yo le voy a llevar a sacar aceite. Oye, vos, lo pusiste el aceite, ¿no? Eh... ¿Cómo? No, pues usted no me dijo nada, porque... como usted me ha distraído con la cuestión de la guagua, que la guagua para acá, que la guagua para allá, que... el puto no sirve la metería con los deportivos, eh. ¡Pero cuántas veces que el síndrome animal se fundió el motón! ¡Pero, pero! ¡Se quiere! ¡Pero, pero! ¡Se quiere! ¡No, mamá! 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 Oye, justo cuando uno necesita un auto no aparece ninguno, oye. Se laía, po, se laía. No, Juan Carlos, no, Juan Carlos. Hay que hacer algo, mire, que si no la quenita va a tener la guagua aquí en el auto, oiga. Oye, mire, 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 ahí justo viene uno. Venga, va acá, rágame, va acá. Venga, oiga, señor. Vale, 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 vale. Hay que llegar a mi mujer en la clínica que está por mejorarse, ¿me entiende? A ver, mire. Eso, 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 yo la llevé. Despacito, despacito, despacito. Tengo ganas de mejorar, mi mancha. Ay, también, mi hijita. ¿Te viene todavía? Igual, tío, te como... ¡Ay, me viene! ¡Ay, me viene! Hay que respirar mejor. Alor, alor. Para eso somos mujeres. Cuidado la patita, eh. Oye, vos buscando el peso y ando en otro taxi, ¿eh? ¡Ya, la señora! No, 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 no. ¡Chico! ¡Chico, cancionero! ¡Pero! Oye, ayúdenme, usted no se cae disparado, ¿por qué? ¡No me lo hace algo! Oye, papi, ¿sabe que me dio una duda? ¿Por qué fue que me pusieron a un Jano y no fue encelado como mi abuelito? Mira, Jano, yo solo te pusimos a un Jano porque... La ambición de esos años me tenía loco porque había pedido plata para esta mafiosa para vender el taller, ya que te estábamos esperando a ti. Y de repente me fueron a buscar la casa, no tenía con qué pagar. Yo sentía que en ese momento me iban a mandar para el patio los callados. Y la queñita, mi vieja, tenía en su guatita. Y ahí de repente aparece el jefe a los mafiosos. Criminal, convicto, asesino. Y la que era algo increíble, guarda espaldas del jefe. Y el jefe le dice varias cosas que no capté en ese momento. Pero le mira a la guata y le dice algo, lo veo. Eso como que cambió la quena. Y eso que le dijo a los oídos, me salvó la vida. Porque el jefe era un mafiosi, con sus mafiosi, se fueron en su auto. Todavía me acuerdo, como si fuera hoy día. Oiga, mami, ¿qué fue que le dijo a usted, caballero? Él me dijo que a él le hubiera gustado tanto tener niños, pero que Dios no le había dado esa condición, me dijo. Entonces me dijo... Entonces yo le voy a perdonar la deuda a su marido, me dijo en caso de que ustedes le pongan el nombre mío a la guapa que están esperando, me dijo, ¿cierto? O sea, Jano, porque él se llamaba Jano. Se le pusimos Jano. Qué bonito el cuento. Con razón este cabrón salió tan repato malo. ¡No, le desviado! ¿Sabes que hablando en serio, Juan Carlos? Oiga, el medio condorito, ¿nos ha puesto a pensar en la cara que colocar el dueño del auto cuando lo venga a buscar mañana? ¡Soy de la tuya, po! ¿Pero que soy suya, po? No, no, mira, a mí lo único que me interesa en este momento es este cabrón que viene al mundo. Oiga, perdóname, ¿y si fuera cabrita y fuera mujer? Porque las posibilidades son 50-50, po. ¿A dónde se va a tener que ser 50-50? ¿Y para vos si no es 50-50? Para mí son unos 100.000. Oye, por favor, no sigan hablando de que se va a ser hombre, que se va a ser niña porque me van a volver loca, va a ser lo que Dios quiera, ¿ya? No me pongas nerviosa, mi hijita. No estoy nerviosa, Juan Carlos, tú estás muy alterada. No te alteres. No estoy alterada, ¿ya? Sí, natural, si yo fuera mujer, también te interesa. No importa la olla. ¡No quiero gritar, Juan Carlos! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Oye, déjame, no quiero gritarme, vamos, ven loca! Oye, oye, estamos llegando, ven, 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 ven. Aquí, 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 aquí. ¡No, no, no, no! ¡Ay, ya, yo voy a... ¡Espere! ¡Esta, chulita! ¡Anda, pello, ando! ¡Catito! ¡A la, la, la! ¡La garita, uno! ¿Te ha hecho un respalín, pello? ¡No, no, no, no! ¡No me voy a caer! ¡Es que no me dejó mi cuerpo! ¡Mi cuerpo ha cambiado tanto! ¡A ver! ¡Ay, qué linda! ¡Era chulita! 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 ¡되는 pasion me va a dar a la una! ¡A la duele! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuerza! 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 ¡Ya! ¡Permiso! La señora se va a mejorar. ¡Permiso! ¡Eh! ¡Dos Ben Carlos! ¡El cheque es garantiado! ¡Ah! ¿Para cuándo tiene hora? No, parece que no me entendió bien, señor. ¿Cómo dijo? Que mi señora está embarazada. Ah, recién casada. No, embarazadre guagua. Si quiere, si quiere, allá en la cafetería le van a dar agua. Va a dar a luz. ¡A luz! Ah, allá queda el interruptor de la luz. ¡Vaya a hacer sus cosas nomás! ¡Vaya a hacer sus cosas! ¡Lo están esperando allá en urgencia! ¡No me grites que no soy sordo! ¡Ay, de caballero está padre más sordo! Sí, oye, mi señora vino a mejorarse, mi hijita. Ay, ¿con qué doctor se atiende? Con el doctor Núñez, Juan Carlos Núñez, una chiquitita, me voy a caer a hacer un círculo. Ah, sí. A ver, déjenme confirmar. Ah, sí, el doctor Núñez sabe que anda en un seminario. Pero está el doctor Lizón, que es excelente, doctor. ¡Cállate, cállate! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ay, pecho! ¡No saben nada! No saben nada, tuvieron que llamar a los bomberos, mire. De tanto que me tironearon, me dislocaron en el brazo. ¡Ay, ay! Y al final tuvieron que abrir el auto, mire, con un alicate. ¡Ay! ¡Nació la guagua hecha de tu... No, 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 no. Avísame cuando nazca, mi amor. No se nos va a botar la hemología, ¿no? Sí, no le da a mí. Sí, ya. Uy, Bellito, vaya a verme, mire que me deprime tanto estar en el hospital y me duele tanto el brazo, no hay que no digo nada. Sí. Vaya a verme, no importa que no me lleve flores. ¿Sabes qué? Mejor si quieres acompañar de inmediato, sí, pues. ¿Así? Claro. ¿Pellito? Ay, Bellito. Usted es un ángel que haría yo de usted. no 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 me diga nada primera guagua no problema no problema la enfermera la va a preparar para las agujas y agujas lizon se especializa en un sistema que se llama acupuntura agujas quitan el dolor no duele oye no tiene epitulal si el doctor le gustan los partos con acupuntura pero si usted no quiere no nadie lo obliga no además de él es un excelente médico no si yo le creo todo pero prefiero esa cuestión que anestesia epitulal si dígame trajo ropa para usted y la guaguita si hay en la maleta que me trajo el canito perfecto tranquila mientras tanto usted se va a poner este camisón y va a esperar tranquilita que comienza el trabajo de parto ya mi hijita arribita está la un vestidito que le quiero poner a la guagua cuando narco ya no se preocupe que no la ropa se ha visto como un gran cuadradito ya perfecto no 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 se las cuenten en su tiempo se demoran tanto y que no quiero pasar un cuarto no 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 se las cuenten en su tiempo se demoran tanto y que no es así que hay guagos que nacen así como 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 entiendes al estilo es que esa guagua que no se como como escupas siempre generalmente quedan chicos no sepa ahí ese que yo no tengo ni nada no sepa ahí ese que yo no tengo ni nada no sepa esta cara para mí que no importa más sus cosas que a la familia a la familia la verdad que le importa un poche sí ahí llegó mi alma y i y y y ¡Suscríbete al canal! De piso niña. Pero te digo una cosa, ¿usted lo vio bien así? Yo también lo he visto, no te caes el nezo. No, es que está pensado que podría ser una cuestión de ilusión óptica, o sea, el problema de ampollitas, metiéndose contra las ampollitas. No, si era negro, escúchame, era negro. Pero no estaría oscuro, si yo... No, si en Estados Unidos no habríamos visto que era negro. Pero dígame una cosa, Juan Carlos, ¿qué tal negrito, negrito, negrito? O sea, puede ser como medio café con leche, como un tío para tostado. Si era negro, carbón, carbón de piedra, po. Mira, ¿a dónde voy? En serio, tan negrito, coño. Eso es lo que me gustaría saber. Eso es lo que me gustaría saber. Digo una pregunta, si usted no tiene ningún antepasado africano. Ah, no voy a dónde, po. No, digo, porque antiguamente ser el continente africano estaba pegado con el continente africano. No, 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 no tengo nada. Tengo un promotor acá, ¿soy, nero? No, po. No, porque hay estudios científicos que... Ah, corta la idea. No sigas metiendo el dedo en la llaga. Sí, pero. ¡Taxi! 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 No, todavía no, todavía no, estamos esperando. Mami, ¿y qué pasó, pues? Ay, no sé, oye, no tengo idea de lo que habrá pasado. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Qué pasó? ¡Juanca, la arma! ¡Ay! Mami, yo tuve que dejar el casting botado y eso te iba ganando. Oye, perdón, los profesionales que dijeron que estoy en tres de dilatación que me vaya para la casa. ¡Ay! ¿Quién, Juanca? No sé, se fue. ¿A dónde? Yo lo único que le puedo decir, carita, es que salió, mire, con una cara, ¿para qué le digo nada? Era como un alma en pena, oiga. Sí, sí, sí. ¡Mam! 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 Pero, don Juanca, a lo mejor no quiere decir nada que sea y salió la guagua un poquito de negrita. ¡Calla! ¡Calla! No, no, porque, yo le digo porque, por ejemplo, hay ciertas guaguas que son como, amarillas así por la extericia, pero quiere decir que sean chinas, pues. Oye, otras guaguas las han visto, ustedes así como coloraditas, tampoco significa que sean pieles rojas, pues. Oiga, don Juanca, ¿para dónde se va, oiga? ¿De dónde vengo, pues? De la casa, mi mami. Pucha, ¿para qué le pone tan alto? No le pone tan a pecho, a lo mejor sí tiene que tener una explicación esta cuestión, pues. Ah, cuando ustedes se fueron ahí, tapo, cuando ustedes fueron aquí, ¿qué? Con la señora quinita ahí tomaron mucho sol, entonces con la cuestión de la capa de osorno, ahí como se le alteró la cuestión del coloramiento de la piel, ¿me entiendes? Oh, nada que, nada que, no digas tonteras, no digas tonteras. Me va a tener preocupado, ¿qué, qué explicación voy a dar en el barrio? ¿Qué explicación voy a dar a mí mismo? Esa es la que me preocupa más, porque soy muy responsable con mi cabeza. Oiga, entonces tengo la responsabilidad ahora, pero nunca, nunca, yo le he dicho, ¿por qué estás enloquecido por las cuestiones? Se pone a escuchar esa música salsa, ahí como, esa, como música africana, ahí está la cuestión. Entonces, es que en blanco se le echa por muy bien que en negro. Ah, no digas tonteras, ¿no? ¿Sabes qué, madrón, adelante me voy a borrar? Seré un NN, un NN. ¡Elo! ¡Oye, aquí estabas! ¡Oye! ¿Cómo me dejaste abandonada ahí? Sí. Oye, pero, pero, ¿cómo? ¿Y el parto, mijita? O sea, ¿que no se mejoró? No, no me mejoré nada, me mandaron para la casa a la fanzalana, para que me tranquilices. Explícame, ¿por qué me dejaste fea? No, lo que pasa es que ahí está, me mostraron una guaguita negra y pensé que, o sea, me pasé película por la cabeza y era simpática la guaguita, así, que la culpa es tenerte, vos me metiste eso en la cabeza. O sea, que tú pensaste que yo, que yo había tenido la guagua. Le sé, le sé. Le sé que ahí está la explicación. ¡Oye, Juan Carlos! Pero, ¿qué? Yo te adoro. ¡Oye! 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, qué, qué festeal de los monos esto? Bueno, sí, por eso vinimos a ver al monito mayor. ¿Querés que te vuele un chachazo la...? No, 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 no. ¿La pelota no? No, papi. Lo que pasa es que andábamos en un casting de la tele. Ah, sí. ¿Me voy a explicar qué haces vestir así, mi hijita? Que no ves que en la pauta estás haciendo caperucita roja, tío. ¡Caperucita roja! ¡Mírenla, mírenla! ¡Anda, cambia esa cuestión! Pero, papi, sí. Si debajo de mi tutú tengo un traje de baño. Sí, sí, esto no es la cuestión chavacana. Si esto es un programa infantil. ¿Qué programa infantil? O sea, el programa infantil. A las niñitas las viste así. Me, 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 me... Ligerita de ropa porque hemos hecho todas las figuritas. ¡No, no, no! ¡Vaya a cambiar el sexo inmediatamente! Oiga, tío, no sea mal pensado. Incluso la pauta estuvo a punto de ganar y dejó todo votado. ¿Cuándo supo que iban a hacer la guaguita? Sí, po. Sí, po. Madre mía. ¿En serio, mi hijita? Mi hijita y yo retándola, que saludo absurdo. Oiga, oiga, don Juan Carlos. Perdóname, ha sido una interrogante. Oiga, ¿por qué le pusieron a... le pusieron a Paolita? Paolita. Sí, sí. Ah, ¿te acuerdas que era? ¿Te acuerdas que le pusieron a Paolita? Era para allá por los años setenta y tanto. Claro. Estábamos con la Quina, ¿te acuerdas? Sí, pues no me vaya a cortar. Caralita. Hacía nueve meses que no pagábamos la rienda. ¿Te acuerdas, viejita? Estábamos todos los nuevos entusiasmados. Y la Quina cantaba tan re linda que cantaba. Mi mujercita. Y ahí me empezó a tomar un trago. Y de repente, la Quina se vuelve loca cantando. Le puso mucho pino cantando. Y nos enloquecimos todos cantando. Y de repente, empezaron las contracciones. Y ahí, no llevábamos qué hacer. No alcanzábamos a ir la posta. Pero damos cuenta que, que justamente estaba la Porotita. La Paola, una ex porola mía que era machona. Entonces, la puso en el suelo a ella. Y de ahí, no me acuerdo. ¿No te acuerdas de nada más? Porque tú te desmayaste hoy. ¿En serio? No, 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 no. Si me acuerdo perfectamente bien. Si la Paola, que era machona, atendió el parto. No, no era ella que te pusimos, Paola. Sí, pues. Ay, Paolita. Ya, Paolita. Yo me voy a cambiar de ropa, ¿ya? ¿Pero cómo si teníamos toda la ropa en la tele? No, no prestan la ropa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me rompió la bolsa. Estoy haciendo agua. Ahora sí que sí, cuidado. Más suavecito, más suavecito. ¡Oh! Hay que ir, hay que ir, hay que ir. ¡Hey! ¡Hey! ¡Nos cantamos! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Hola, qué tal! ¿Pero qué hacen aquí las mascotas? ¡Las mascotas, fuera, fuera, fuera! Las mascotas no pueden estar aquí. Las mascotas, fuera, fuera, fuera. Apure, apure ese doctor que está por nací. No, digo feo. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. ¡Está lo siento! Ya va a salir. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de aquí! ¿Qué estás haciendo con esta lupa? ¡La lupa tiene que estar totalmente civilizada! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de aquí inmediatamente! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, tu estás grande. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy, tú? Estás desmayando de nuevo, muestra. ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien! Deja, deja, deja. ¿Nació ya o no? Ah, es... A ver, tío, preste la cabra, eh. Váyanlo pirando y qué es lo que vas a hacer. Si no, 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 no. ¡Marchad, marchad! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! Calma, calma, tranquila. Solamente tengo que decir una sola cosa. Te hablo tu padre y te hablo serena y tranquilamente. Te quiero decir que... ¡Nace luego, por favor! ¡Que se haga una mujer media lo mismo! ¡Pero por favor, nace luego! Señor cálcamo, señor cálcamo. Lo felicito. Acaba de ser papá, señor. ¿Cómo estás, mi amorcito? Muy bien. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Y tú? ¿Estás sanita? ¿Estás sanito? Está todo bien. ¿Quieres saber lo que fue? ¿O divino? Eh... Mujercita. Sí. Ay, chiquita, preciosa. Ay, mi Marilín. Qué bonita, la guapita. ¿Alón? ¿Ya le quieres poner la pablita? No, Marilín. Póngamela nomás, po. Oye. ¿Ah? Te da pena que no hayas sido hombre. No, no, no. Estoy más contenta que no sé qué. Ay. Ay. Mucha Juanca. Oye, por ti me hubiera gustado que hubieras sido hombre. Sí. Soy el hombre más feliz del mundo, mi amorcito. ¿Qué? Mi hijita preciosa. No, no, no. No, no, no. Mira. ¿Qué le pasa a mi mujer? Se está sintiendo medio rara. La contracción es súper fuerte. A ver, espérame un poquito. Oye. ¡Doctor! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Tranquilo, por favor. Tengo una contracción súper fuerte, doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Es grave. ¿Qué tengo? Hola, tocaya. Porque espero que te pongan ningún nombre. Si no, vas a salir para chas, para chas. Ahora te voy a cantar. Soy Marilín y tengo 28 años. Sí, en cada pato. Y ahora te voy a cantar. Cause my heart belongs to daddy. Cause my daddy. My daddy. Ay, ay. Hola, beba. Yo te voy a hacer mi mejor receta. Oye, tengo una sopa de verdura aquí en la puerta. Súper rica. Súper rica la sopa de verdura. Ay, mamita, sale. Quiere la tira. ¿Vale a ver si hay una sopa tan rica? Hola, yo me llamo Marjorie y soy súper buena amiga y te quiero presentar a mi pololo polito. Hola. Hola. Y también a mi amica Paola. Hola. Yo soy tu hermanita Paola. Y te voy a enseñar a ser una estrella como yo. Ya. Gris. Y mi hermano Jano. Hola, hola. Yo me llamo Alejandro, pero podéis decirme Jano. Hola. Hola, nanito. Yo soy tu tío Sebastián. Te comunico que en Santiago el tiempo está despejado y hay 30 grados. Y la restricción es 5 y 7. ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Ánimo, ánimo! Oye, ¿sabes que cortamos la cuencha? Pues díganos, creo que es hombre o mujer. Sí. ¡Vamos! 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 La Rigueo tiene los dos sexos. ¡Aaah, no hombre! Yo voy a decir que soy un flamante padre de una mujercita y un hombrecito. ¡Juato! ¡Aaah! 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 Es que este bechito lo dejó contento a todos. ¡Hola! ¡Hola, queridita! Universidad Católica de Chile Televisión presentó Los Cárcamo. ¡Hey, hey, hey! ¡Los Cárcamo! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Los Cárcamo! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Los Cárcamo! ¡Hey, hey! Universidad Católica de Chile Televisión presenta Los Cárcamo. ¡Hey, hey, hey! ¡Los Cárcamo! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Los Cárcamo! ¡Hey, hey! ¡Los Cárcamo! ¡Hey, hey! ¡Ey! 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 ¡Guach! ¡Cegarra! ¡Presenta, señorita! ¿Martínez? ¡Presenta, señorita! ¿Cárcamo? ¿Cárcamo? ¡Cárcamo! ¡Cárcamo! ¡Despierta! ¡Dale, dale! ¡Dale, chismoso! ¡Dale, pasandolita! Perdón, en serio, lo que pasa es que anoche los mellizos vienen como caja. No pude cerrarlo. Oye, próxima vez que me piqué en la cabeza te voy a usar de maltrato. ¿Por qué no lo hacía ahora? ¡Silencio! Precisamente para eso estamos aquí. Para aprender el manejo y crianza de las guaguas. Si no ponen atención, peor para ustedes, les sucederá lo mismo que le ocurrió al pobre Cárcamo. Las guaguas los manipularán con el dedo chico y no ustedes a ellas. Bueno, ahora haremos una clase práctica del cambio de pañales del bebé. ¿Están todos listos? ¡Sí, señorita! ¡Tienen exactamente dos minutos para realizar la maniobra! ¡Atención! ¡Listo! ¡Ya! ¡Suéltamelo! ¡Suéltamelo, suéltamelo, cuciete! ¡Suéltamelo, suéltamelo! ¿Qué te pasa ahí, Martínez? ¡Suéltamelo! Me robó el hipoglose, señorita. ¿Dónde la viste, chismosa, cosete? El hipoglose lo traje a la casa, mírenlo. ¿Qué está haciendo, cárcamo? ¿Por qué le está echando el hipoglose en la boca? Porque, señorita, ojo, se le nota que tiene la encía. Hay que echarle aquí un poquito a la oreja para que lo brigue y le sacan todos los malos bichos de ahí. El hipoglose es para las coceduras, no para la boca. No, 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 no. El encanto es mío. Bye, bye. It's too darn hot. It's too darn hot. ¿A quién se debe tanta alegría, Marilina, eh? Me invitaron a salir. No le creo quién. Se cuenta el milagro, pero no el santo. Ay, ¿quién como tú, Marilina? Yo lo que yo estoy más bota que colilla de cigarro. No tengo ni un perro que me ladre. La culpa tuya nomás es la de. Porque tú con un poquito de fuerza y voluntad y un poco de colorante de pelo, también podrías ser una rubia escultural llena de sensualidad y encanto rodeada de hombres. It's too darn hot. Ya, no, no. It's too darn hot. Hola, ¿qué tal? Ay, qué bueno que llegaste, Quinita, porque tengo que salir más tarde. Ay, ya, pero es que yo no venía a trabajar. Lo que yo quiero es hacerme un cambio en el pelo. ¿Tú, Quinita? Sí, fíjate. Ay, qué bueno. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Es que estoy un poco lepre, la verdad. Ay, pero ¿por qué, Quinita? Bueno, porque no sé. Encuentro que estoy fea, que toda la ropa me queda mal, que no soy un ser humano, y que ando todo el día cambiando pañales y dando pecho. Y que ya tengo tiempo para mí, que nadie me pesca. Una mujer se empieza a sentir así. Es porque el marido ya no, ya se cojó. Ya me equivoco. Ay, no, la verdad sí. Típico, típico de los hombres. Pero mire, viene el parte y después como que pierden el interés en una. Y ahí empiezan a buscar por otros lados en que entusiasmarse. Ay, puchas, no son mal pensadas. Es que no hay para que dormimos tampoco. No, no, sí, no, sí, no. ¿Sabes lo que pasa? Que Nita no sigue una... Lo estoy hablando por experiencia propia. No creo que don Juan Carlos esté mirando a otra, no sé. Yo tampoco. En todo caso, igual hay que estar al cateo de la laucha, porque, Nita, por ser fácil. Después de todo, don Juan Carlos, para los años que tiene, pese a la guatita, igual se mantiene bien, encuentro yo. Sí, ah, como que tiene buena fascia igual, tiene buena estampa, sí. ¿Qué signo es, María Presidenta? Tauro, Juanca, es Tauro. Con razón, porque es tan fortacho, es como torito. Con razón le hizo un par de mellizos, porque hay otros que no hacen ni siquiera pirigüines. O si no estuviera tan gordito, hasta yo le hubiera echado el ojo. Ay, no, sí, no. Ya, ya, sáqueme a la señora el secador mejor, si no se va a desalcochar ahí. Ay, chuta. Voy a cortar esto ya, porque... A ver, ¿qué tal te quedó el peinado, Dafne, ah? Sí, pues. Eso. ¿Puede que no le pese a todo, por favor? Uy, pero que me quedó... ¿Cuánto te debo? Ocho mil. ¿Ocho mil? Ay, quédate con el vuelto, loquita. Chau, loquita, nos vemos. Así que no. Oiga, pero si son dos mil. Ya, querita, ya, querita. ¿Sabes qué más? Se me acaba de ocurrir una cosa, no me gusta verlo así, querita. Tan bajonía, usted es tan tira para arriba, porque, querita. Sí, pues, yo no me identifico tampoco. ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy día? Dedíqueselo a usted. Déjese el día libre, haga lo que usted quiera, Kenita. Láncese a la vida, ¿cierto? Ay, qué buena idea. Me voy a regalonear, me voy a cortar el pelo. Y después podríamos hacer cosas buenas para mi cuerpo. Yo le acompaño en lo que usted quiera, Kenita. Lo que usted quiera. Sí, Kenita. Ya, ya, ya. 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 Vamos a hacer un cambio absolutamente radical. Sí. 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 Qué lindo. Cinco segundos y se acaba el tiempo. Tres, dos, uno. ¡SAP! Es el calmo. Ustedes son unos ineptos. Me ha servido todo el cariño y amor que les he entregado con mis conocimientos. Esta tarde tendremos la última clase. Y después haremos entrega de los diplomas a quienes hayan aprobado el curso. No. Yo, ¿viste papá o no? Ya soy abuelo yo. Ah, ya, este, ¿tenés guagua? Todavía no. Pero a la mamá la tengo bien palabreadita. A verla. Está bueno. Ya, pues, Paulita, tenemos quién, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué vamos a hacer con los mellizos? ¿Con quién los vamos a dejar? No sé, pero por último podemos llevarlos, ¿no? Pero tú estás ahí más loco. ¿Cómo los vamos a llevar al programa de televisión? Bueno, o sea, algo hay que hacer. Hola, papi. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo que soy el descasado con mi mujer, con mi niñita? No, entonces, no. Un momentito. Pero, cariño. Hola, mijito. ¿Cómo está la mamá? Mi mami no está, papi. ¿Y dónde estás? ¿Se puede saber? No sé. No sé dónde está mi mami. Papi, ¿sabe qué? Necesito que usted se quede con los mellizos. No puedo. Tengo que salir al tiro. Yo, sin como usted, tengo que salir al tiro. No puedo quedar. Pero, ¿sabe? No quiero ir a buscar. No quiero ir a buscar. No tenemos que ir, papi. Ya, Paulita, vamos. Chao, chao. Vamos, sobre el fin. Chao. Bueno, Paulita, Paulita. Lo que pasa, papi, es que tengo que grabar el programa de la tele. Sí. Quédese con los mellizos, papi. Gracias. Paulita, cuídense, que está bien. Se van a cambiar todos así como van a andar las cosas en esta casa. Calabaza, calabaza, cabrón, para su casa. Niñito, niñito. Ya, 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 niñita. Madre, mujerita del Perú. Cuántos años tienes, ¿entendés? Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Ay, ya. La boca, la boca, está la cara. A la hora de llegar, miren, yo con los niños atareados, con los niños y con qué hacer Macaco, te lo conozco, te ves tan lindo, con buen servilado, ¿no? Ah, sí Oye, ya, ¿dónde estás? ¿Tú se puede saber? Oye, te vengo a traer esto Porque no voy a poder quedar, me tengo que salir Te traje unas empanaditas para que almuerces No sé, yo tengo que hacer también, yo vine a almorzar y tengo que salir rajado al tiro Bueno, yo también tengo que salir Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Ah, no sé yo, pero yo también tengo que salir Pues eres irresoluta, ya, 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 entonces, ¿cómo te gusta a ti? Porque al casi pum pum Bueno, ¿ya? Ya Ka Si Pum Uno, cero Ka Si Pum Dos, cero Ka Si Pum Esperaste Ya, ya, ya Ya, mi rinda, hermosa, te quiero Ay, anda llena de leche, pero igual tengo que hacer unas cosas Leche Te dije, sácate leche para dejar los niños No, pero ella le da algo ¿A dónde está? En la mamadera, en el jefe, ¿dónde va a estar? Oye, el día no te viste, ¿qué más? Te nota un cambio, ¿no? No, 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 el cambio deberías estar tú aquí Y yo no, yo, yo no debería estar trabajando Tranquilo Chao, mi amor Chao, chao Chao, chao Chao, mis amores Pensaste en un new look, ¿no? ¿Ah? Ya te va, te va la lancia Te va con el pescador Solo se vive una vez Solo se vive una vez Oye, bello, 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 ven pa' acá Déjame, toma, toma, toma Te tengo una beca ¿Cómo cuál sería? Baby sitter ¿Cuál? Sitter, baby sitter No, 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 ahí sí que estamos Teguitos más, no, yo te hago fuerte, no, o sea, yo puro abilito nomás Todo el día pensando en el alcohol irresoluto, hombre, baby sitter Le voy a decirte en español Es cuidar los mellizos, tenés que encargarte de cuidarme los mellizos, ¿me entendís? ¿Querrme cuidando a los caros chicos? No, no, no puedo, o sea, Carlos, yo encantado, pero tengo tres inconvenientes, no puedo ¿Cuál es el inconveniente? O sea, primero yo te lo pego la cuestión Yo te enseño que te quita acá, pues es re fácil Bueno, pero, pucha, segundo, tengo un hambre que andorce con el diente, o sea, tendría que ir al papel, ¿me entiendes? Yo le aviso a hacer a Gladys, te rego un, un sanguichito, un tanto empiego Oye, lo más importante ¿Qué? Ya, lo voy a tener que decir nomás, pero ¿Qué? ¿Sabes qué? Tengo una cita Con una amiga, ¿me entiendes? Inconsciente, inconsciente Primero, segundo, tercero Sería bueno que empezara a sentar cabeza y aprender cómo se cuidan los caros chicos Porque veo que la relación con la Gladys va en serio Y segundo lugar, tras esta cortita Un minuto que te voy a dar de aquí, mañana te pongo finiquito Ok, ok, ok No estoy pánimo para chacoteos Menos pachacotismos Ahora vamos a cantar las canciones de cuna ¿Están todos preparados? ¡Sí, señorita! Bien, a ver Se agarra ¿Qué canción nos trajo preparada? Así Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Y si negro no se duerme Viene el diablo blanco Y ¡zas! Le come la patita ¡Bravo! A ver, Cárcamo, ¿qué canción nos trajo preparada? Toma esa copa, esa copa de vino Toma esa copa, esa copa de vino ¡Esa no es la canción de cuna! ¡Bravo! 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 Ahora heBebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebobebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebbebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Oye, Marilita Arias, es bueno que cambié ahí esa revista, ¿eh? Estás más vieja ¡Aló! Ay, segunda vez que me llama ¿A qué hora me vas a venir a buscar? Sí, bueno, por eso llamaba, porque yo tenía, como usted sabe, la mejor intención del mundo ¿Sabes, la verdad que me surgió un inconveniente de... Ay, ¿inconveniente? Sí, así como motivo de fuerza mayor ¡Qué pena! Porque yo había pensado tomarnos unos trayitos con mis canciones y a la luz de las velas en mi departamento de soltera Ah, a su departamento, es usted Bueno, ¿sabe? Dejémoslo decir, yo hacer lo posible, o sea, mejor dicho, lo imposible para ahí, para allá Bueno, y si no puede, entonces llámeme y me dice, porque entonces yo voy a invitar a otro muchacho Yo no pienso salir para atrás, para atrás, para atrás Bye, bye ¡Mamá! ¡No ves que le quita todo gusto al caldo! Sí Siento llorar a una guagua, no por ser un poco mucheta ¿Qué es el señor? ¡Ay! ¡Es aquí! ¡Alo! ¡Pellito! ¡Pellito, pero mira que está con la ropa! ¡Ay, un bellito! ¡Pellito, que se ve bien! ¿Cómo se veía con un pellito, chico, de verdad? ¡Oiga, está de babysitter! No, no, sí, lo que pasa es que me enojaron el cargado, no, sí, también tiene sitio Y la verdad es que me ha visto un poco complicado, porque me lo he ingeniado y de repente me lloran, así como que no quieren mucho conmigo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero, bellito, ¿cómo no van a estar inquietos? Está todo mojado Pero, por favor ¿No lo cambió? No, no, la verdad es que no, es que como andaba medio apurado, entonces no... Ay, pero se está mojado, mire cómo está de empapado, se pone guau guau O sea, ¿y no se los puedo dejar yo? Oiga, pero no, bellito, ¿usted quiere dejarlo acá? Sí Pero encantada, pero de mil amores, mire, pero no va a poder ser ¿Sabes por qué? Porque, mire, tengo que juntarme con la quinita, así que es imposible ¿Tú te puedes decir? No, 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 mamita, es imposible, yo no puedo porque tengo que grabar mi primer programa en la tele, ¿no? No, no, hay que voy a hacer ahora, yo sé, porque yo voy a hacer una cuestión urgente, yo estoy repurado Ya, 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 bellito, ya, 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 no se preocupe, yo me quedo con ella, bellito, yo me quedo con ella Se basó, se me agladecita, ¿verdad? Ya, no se preocupe, gracias Oye, bueno, ya, pues, entonces, muchas gracias por todo, ¿ah? No, de nada, pues, bellito, pues, nada Ya, pues, gracias, me voy, entonces yo Oiga, bellito Como usted es tan gentil Yo estaba pensando, no tengo unas entradas, pero al cine Y, pensaba yo, digo, yo, podríamos ir usted y yo Así al biógrafo y en la oscuridad Ah, puede que lo pasemos bien, pues, ¿qué le parece? Ah, claro ¿Sí? Entonces lo espero a la tarde, pechito No, ya, ya, gracias No, no se preocupe con los bebés Ay, mamita, ay, las noto como inquietas, están llorando ¿No te entran hambre? ¿Y por cuánto don Juan Carlos Cárcamo ha rendido satisfactoriamente los exámenes finales de nuestro curso de crianza de guaguas? Se le otorga el siguiente diploma en el que consta que ha aprobado con distinción máxima Otra para la... Mmm, para la tía Otra para la gladi ¿Está bien? ¿Viste, mamita, está cambiadita? El avión, viene, el avión, viene, el avión, viene, el avión ¿Cómo está comiendo? Muy bien, oye, muy bien, Margie, muy bien ¿Cómo está? Otra, otra para la limpia ¿Viene un avión? ¿A esto te lo hacía? ¿Te digas, me llamar? ¿Viene un avión, viene un avión? ¿Se fue un avión? No, vale, viene otro avión No sé qué sería de las mujeres si no existieran la peluquería, la moda, la liposucción, los centros de belleza integral, oye, todas saldrían para atrás, para atrás, para atrás, menos yo. Ay, qué suerte tuve, oye, de hacer con esta belleza... ¡Señora Cláudica! Pero cómo viene así. Toma, toma, Marín, Marín, toma. De las cosas hermosas que traigo. Ay, pero qué es esto. Ay, no sé, vengo súper a pura chiquilla a dejarle los mellizos. La verdad es que yo había quedado de cuidarla, pero no puedo porque me tengo que juntar con la guenita. Oye, y ya es muy tarde, y después tengo otro compromiso. Déjalas aquí nomás, déjalas aquí nomás. Sí, sí, I see that now. Ningún problema, mira, están recién mudaditos y recién comidos, así que no van a dar ni un problema. Yo me voy volando, chao. Mírala. Hola. Hola. ¿Cómo te lo he visto? Ay, qué chiquita. Ay, qué chiquita. Ay, pero pelito bueno. Ya. No, mamá. ¿Querita sabe qué, querida? Está con el pie cambiado, querida. Sí, no, si me das cuenta que le estoy haciendo todo mal. Últimamente hago todo al revés, señora Gladys. Mira, estaba pensando, ¿verdad? ¿Qué va a cortarte el pelo? No. Antes de venir para acá, me hubiera venido para acá. ¿Cómo corta el pelo? Ahí, hijo, para la casa. Y Juanca me habría mirado, su hora fina y me miró. Y me pescó. No importa, querida. ¿Sabes lo único que importa, querida? Es que usted se sienta bien. Eso es lo único que importa. ¿Vierto? Total. Mientras usted se sienta bien. Mientras a mí me resulte, oiga, la cita que tengo con ese hombre que me tiene marcando ocupado. ¿Qué importa lo demás? Hay que tirar para arriba, querida. ¿Ve? Hay que tirar para arriba, querida. ¿Qué es lo mismo? Oye, los mellizos. Ah, los mellizos, ¿sabes, don Juanca? Que me trataste, los dejé allí, Andrés. ¿Dónde nació la Gladys? Sí, ya. Porque yo tenía que adelantar pego. Usted no llegaba nunca. Si, si, si. ¿Sabes que aparecieron todos los clientes patotas, sí? Ay, esa guía queda tranquilo. Yo voy a ir a recostar un ratito aquí en el chaloto porque estoy muerto de sueño. Si alguien pregunta por mí, vos callas bien para un 20. Sí, sí, tumba. Ahí. ¿Dónde muere el pollo, ese? Exacto, exacto. Así como duerme, no va a despertar hasta mañana. Ay, señora Gladys, es como el balancín que tenía Mika hasta en el campo. ¡Hola! ¡Yu! Pero que ni daba de ese yu-yu. Voy a guiar como Twiggy. ¡Aló! No hay nadie. ¡Aló! ¡Ay, qué bueno que los encuentro! No hay nada con quién dejarlos. ¡Toma, toma, toma, toma! Pero señora, señora, no podemos. Señora, tome. Si tenemos que ir a grabar a nuestro primer capítulo. Si no es el que trabajamos la tele ahora, tenemos que ir a grabar. Yo también tengo una cita. Y no pienso llegar tarde, chaval. ¡Oiga, señora! ¡Oiga, pero señora Mara! ¿Qué hago yo con él? ¿Qué hago yo con él? ¿Se siente mejor, Kenita? Eh, sí, sí. Ay, es que es muy bueno, mire. El vapor, mire, como que saca por los poros todas las malas ondas, oiga. Oiga, ¿y usted está segura que esta cutie no hincha? ¡Ay, Kenita, cómo va a hinchar! No, mire. Yo lo único que le puedo decir, mire, que yo vengo para acá, mire, y como que el cutie me queda como, mire, terzo como patito de guagua. Con dos sesiones iguales a esta va a quedar perolita, pues. Vamos a bailar en el lago de los cisnes. Ay, Kenita, ¿sabe qué? Kenita, ¿quiero un hueito duro? Después, mi padre, gracias. ¿Ahora, mire, ¿sabe qué es lo que tengo aquí? Esto no me va a creer. Mira, quiero una presita, un tutito pollo, mire. ¿Al vapor? No, gracias, señora Gaby. ¿Al vapor? Permiso, entonces. Sí, cómelo. No, no, no. Ya. ¡Aló! ¡Aló! ¡Chiquillo! ¡Chihuahua, y no hay nadie! Pero, ¿cómo no va a haber nadie si hay horas de trabajo? Uy, me decía mismo. ¿Qué chiquito? Mira, mira cómo ronca. ¿Qué es eso? Dijémosle a guagua aquí adentro. ¿Aquí? Sí, por el lado. Esto está loco, puede haber algún problema. Si se despiertan, van a despertar al tío. He visto, total. El de papá, ¿o no? Con las cinco. Mira cómo ronca. Chau, chau, chau ¡Ay, tía! ¡Ay, que se ve bonita! ¡Se ve guapa, como 15 años menos! ¿En serio, oye? Sí, gracias a mi chico, tan extraña ¡Ay, se ve bien, muy bien! Oiga, ¿sabes que dejamos los mellizos con el tío durmiendo? ¡Ah, ya! ¿Cómo se han portado? ¡Shh, del uno se han portado regio! ¡Ah, sí, bueno, ya, no se preocupe! ¡Tía, tía, tía! ¡Dese de no suerte! Porque fíjese que ahora grabamos nuestro primer capítulo del programa ¡Ay, ya! ¡Oye, les deseo suerte, cariño, a la Paulina! ¡Ya, chao, chao, guapa! Más grande el cielo El universo ¡Eso también lo eres! ¡Eso son kamu! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿cómo se ha portado? Están cada día más revoltosos. Ay, Lidia, ¿dónde andabas? Ya, eh, eh, trabajando, pues, como corresponde a todos los ciudadanos. Ya, pero ¿por qué vienes tan chargón? No sé, aparte que no estabas en el taller. No, pues, nada, que no te alcancé. Sí fue en la mañana el alemán, don Freule, en la regla de Mercedes, ven para de esa. Ay, ya, y tan limpiecita que traes las manos, ¿ah, las uñas? Claro, que me la lego con su champú, pues. ¡Champú de serra! Un buen amor, no sé, alemán. Ay, Juanca, no notas nada, no notas ningún cambio en mí. Sí, me estás haciendo el leza, por si cuenta que sí. Es un cambio de la noche a la mañana. ¿Con qué que sí te iré a saludar a nadie me cuenta? Es un precioso cambio. ¿Te gusta? Es que los zapatitos nuevos son maravillosos. Claro, nada que ver los zapatos, oye, le corté el pelo. ¿Te gusta? Ah, pero ¿y no estabas igual que el taller? No. Muy bien, muy bien. Paremos, paremos, paremos. Ya, tienen diez minutos de descanso, en diez minutos más retomamos la segunda parte del ensayo. Eh, muy bien, niña. Te vi un poquito nerviosa, tranquila. Oxila. Deja el capilar, hombre. Vamos, sácame un poco allá, ¿va bien? Yo estoy cansado, tengo sueño, estoy acalorado, tengo sed. Seba, tú tenés que ser profesional porque este trabajo es muy sacrificado. Sí, Paola, pero yo necesito tomar agua. Guau, yo lo único que veo es ensayo, ensayo, ensayo. Estoy cansada de ensayo, quiero salir al aire, ya. Mira, el productor dijo que es unos veinte minutos más, pero yo necesito ir a tomar agua, ya. No, compadre, ¿vos para dónde vais? Aquí no te podés mover porque si te vais tú es como si nos fuéramos todos y nos contrataron en equipo. Sí, así que ni lo intenté, que sabés que trabajo es bueno y vale la pena el sacrificio por Seba. Sí, pero yo necesito tomar agua, ya, por favor. Oye, ¿para dónde vais, Seba? No entiendo qué le pasa al Seba si le subieron lo humo a la cabeza. Se cree famoso. Y la famosa soy yo, Noel. Dios, si perdán, no estás durmiendo el niño. Shh, que venga. Vete a puya. Dele lo mando, seguro que el cabrón duerme. Y mira. Estás, cada día más, es como al raro este video que hay un piñón aislándole en la escena. Vete a puya. ¡Hijo de que era una cosera! Oye, ¿cómo no voy a crecer? No es que te haya durmiendo. Dale, estás llegando un poquito. Claro, seguramente vos lo hiciste a dormir. Ay, vamos a Aranda, dijo la mosca, ríe al cacho el güey. Tú eres el que menos bola le da la guagua. ¿Y para qué decir a mí? Momento, Elena. Momento, el negocio. Estoy peinando porque las cosas van a cambiar. Ah, tía. Siempre dicen lo mismo y nada pasa. Ah, no, pues. Mira vos. Yo la había dejado. ¡No, no, no! ¡No lo hacían en la casa del guatón, torre! ¡Shh! Mira, mira, mira. No quiero volver locos. ¡Hola! ¡Shh! ¡Cuál chelulica! ¡Esta cañadita! ¿Cómo que pasa? ¿Cuántos cuerpitos los machistas están durmiendo? Oye, si me viene a ver a mí. No le pongan tanto. Si no, guagua cuando está durmiendo, aunque esté un tren al lado, no despierta. Claro, tanto guagua que has tenido tú. No saben lo que es tener niños, no saben lo que es hacer, no saben nada. Papi, me llevo el auto. ¡Shh! ¡Shh! Oye, vale. ¿Para dónde van? A ver, ¿dónde van? Por ahí, por ahí. ¡Ay, por ahí! Cuidadito, guachiruli. ¡Escale, cuidadito! No están los tiempos para andar desordenándose. ¡Y a bailar al ritmo de Aldean! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Por qué se ven en una parte? ¡No es chico, puta! ¿Por qué los niños están ahí? ¡Ya! ¡No me vaIFí! ¡No me vaifí! No, pero yo no, no, pero yo en la primera cita no, no, no. Hola, ¿qué tal? Ay, qué puntual. Perdóname, Marilyn, pero en mi larga vida nunca he dejado esperando a una dama. ¿Los vamos? Vámoslon. ¡Bello! Hace una hora que lo estoy esperando en la puerta del cine y usted no llegó y lo veo que está aquí. Sí, no, le explico, Gladysita. Resulta que yo andaba pasando por acá, entonces me encontré como mal encachado. Entonces me he hecho una filulada y dije, para estar así, para presentar. ¡Puera de puerta! ¡Puera de puerta! ¡La fiesta de Mario! No. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me sienta encima de él y lo va! ¡No, Cyberpunk! Blancanieves estaba profundamente dormida cuando de pronto apareció un dinosaurio. ¡Paremos, por favor! ¿Dónde se me dio el dinosaurio? No sé. Estamos en el último ensayo. Mirá, oye, yo les voy a decir una cosa. Si esta cosa no camina, nos vamos al aire, ¿ah? ¡Ay, por culpa de ese cabez de músculo, nos van a despedir! ¡Por favor, nos van a despedir! ¡Ay, una mica de narcística, Dios mío! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Aquí de aquí! ¡Aquí! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo en el salvo de acá, o no? ¡Venga! ¡Venga acá, chico! ¡Venga! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga acá! ¡No arranque! ¡No arranque! ¡Eh! Espere un momentito, un momentito. ¡Ay, miren! Eh, sabe que más... ...o esta cuestión de... ...de una vez por todas. Tienen que escucharme. Yo no tengo por qué andar dando las explicaciones a nada... ...ni a nadie. ¿Me entendieron? ¡Pero baja, baja, baja! ¡No, baja, baja, baja! ¡No soy talpicho! ¡Ven pa acá, po! ¡Ven pa acá! ¡Ven pa acá! ¡Ya! ¡Baja, pues! ¡Baja! ¡Soy chotacuaco y cobarde! ¡Eso es lo que soy! ¡Bájate nomás! Eso es lo que estoy tratando de hacer... No, no, lo pido señor, yo lo pido señor Oye, aclarémosme una cosita Se lo voy a decir al tiro que nos quede claro para siempre El colmo que a uno nos ande persiguiendo como si fuera... ¿Qué cosa? Como cualquier cuestión así Como un trozo de carne que se lo quiere usted llevar para la casa como trofeo No, pues no, no Escúchame bien cabrita Yo no soy un pello objeto, ¿está claro? ¡Cállate! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sí, es bien! ¡Dale! ¡Sí, te me creíste! ¡Dale, guay! ¡Muchito marincayao! ¡Hey! ¿Qué te pasa que estás inapetente, grita negrete, paniga? No tengo hambre, no. Pero una cosa, las cosas van a cambiar de aquí en adelante, mira. ¡Shh! Oye, la verdad es que alta bulla que hemos hecho y nada que despierta, nada que raro. No, si el jaro fue muy, 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 muy sabio cuando dijo, puede estar un cheno al lado de ellos y no se despisten. El sueño pesado igual que la mamá, porque la que no se despierta ahí con Nadu. Lo voy a ir a ver, en realidad. Lo voy a ir a ver yo. No, 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 yo lo voy a ver. No, 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 Juanca, que tú no vas a ver. Yo no sabía, soy papá. Sí, yo soy mamá. Yo fue que puse la semillita. Sí, pero yo soy la que estuvo todo el tiempo tratando de hacerlos dormir y tú nada más. ¡Shh! 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 ¡Pero que... pero mira! ¡¿No estás mi guagua?! ¡¿Qué es lo que estáis?! ¡¿Qué es lo que estáis?! ¡Chiquillo! ¡¿Qué es lo que estáis?! ¡¿A dónde estáis?! ¡¿Dónde están los medicitos?! ¡¿Cómo que estáis?! ¡¿Qué es lo que estáis?! ¡¿El hemisilcano?! ¡¿Está jugando con los computadores, tu cagos?! ¡Qué es lo que estáis?! ¡Un correazo de este muchacho! ¡Vamos, vamos! ¡¿Dónde están por ahí, chaval?! ¡Yo no sé qué voy a hacer con ustedes, muchachos! ¡Este ya es como la tercera vez que te doy la oportunidad para ahorita! ¡A ti y a tu grupo! ¡Yo no...! ¡Ya, ya, ya no aguanto! ¡Mira el corazón, oye! ¡Ya! ¡Volví! ¿Y dónde te habías metido tú, oye? ¿Crees que esto es un juego? ¡Bueno, te vas al baño, pues! ¡¿Cómo en el baño?! ¡Estamos a punto de salir al aire, oye! ¡Sí, pero es que es complicado! ¡Que me saco la máscara! ¡Que me bajo el traje! ¡Que agarro la cola! ¡Ya, ya, ya! ¡Venciéndome! ¡Guau! ¡Te lo pegas, tonteras! ¿Cómo vas a desaparecer con el celular o la barilín? ¡Por favor, no digan la escena! ¡Nena! ¡Búscate dentro de la cartera! ¡Claro! ¡¿Cómo van a estar en la cartera, Juan? ¡Claro! ¡Ya! Muchachos, estamos en la presentación ya. Escucharon bien. Ya, por favor. Ustedes me den muchos favores, ¿ya? Así que, por favor, pónganse las pilitas, Paolita. ¿Ya? ¡Ya, por favor! ¡Ya, vamos! ¡Posiciones, muchachos! ¡Ya, vamos! ¡Cierto! ¡Atentos! ¡Al aire! Todos los animales fueron a ver a la niña que dormía, el dinosaurio con la jirafa, hasta que apareció el enano. ¡Despiértate! ¡Cállate! ¡Despiértate! ¡Todavía no, todavía no sale! ¡No, Paol! ¡Despiértate que quedó la embarrada en tu casa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llamaron por teléfono y me contaron que se perdieron los mellizos, que lo andan buscando por todas partes, no saben dónde están. ¡Se perdieron los mellizos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se pueden ir! ¡Oye! ¡No se pueden ir! ¡Muchachos! ¡Los voy a meter presos acá! ¡Oye! ¡Sácame del aire! ¡Sácame del aire! ¡Sácame del aire! ¡Los voy a meter presos! ¡Sácame del aire! ¡Los dejaron cuidando los mellizos! Sí, efectivamente. Y usted se los llevó a la señora de acá porque tenía una cita con esta señora de acá. Sí. Y ella dice que se los llevó a la señora de acá porque la cita era con ella. ¿Conmigo? ¡No con ella! ¡No con ella! ¿Ah? Y por eso este señor después lo agarraron a usted y le dieron una tremenda paliza con las carteras como arma ahí. Y eso es... ¡Desacato! ¡Adentro, Che! ¡No, no me digas! ¡Adentro, adentro! ¡Adentro, adentro! ¡Oye! ¡Oye! ¡No puede ser que somos! ¡Adentro! ¡No entorpezca ahí! ¡Prosigamos! ¡Prosigamos! ¡Ay! ¿Dónde está el mellizó? ¡Dónde está el mellizó! ¡Dónde está el mellizó! ¡Dónde está el mellizó! ¡Esta es la famosa banda de los siete enanos! ¡Miren! ¡Dónde está el mellizó! ¡Adentro, Che! ¡Adentro, Che! ¡Adentro, Che! ¡Adentro, Che! ¡Adentro, Che! ¡Abra la puerta, Che! ¡Abra la puerta, Che! ¡Abra la puerta, Che! ¡Escuche! ¡Escuche un poquito! ¡Usted tenía clases para aprender a cambiar pañales! ¿No es cierto? ¡Sí, sí, sí! ¡Y usted tenía clases de gimnasia para no perder la forma! ¿No es cierto? ¡Bueno! ¡Y aaaaah! ¡Pero por eso se quedaron suerte los mellizos! ¡Dios, ¿dónde están los mellizos? ¡Ah! ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? Juan Carlos, ¿dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? Yo dejé el auto. ¿Pero dónde lo estacionan? La mamá era de Cuencelau. Enchorearon la guagua. Tranquilo, ya. Justamente estamos trabajando en las pistas de una banda internacional de tráfico de guagua. No. Roban guagua para los ricachones que no pueden tener hijos. No. Pero por lo menos que el consulio que sea guagua automáticamente se convierte en nuevo rico. Ay, ¿cómo va a ser esto? No, yo no quiero que sean ricos, son míos. Son guaguitos, guaguitos. Dame tu fortaleza, señor. Dame tu fortaleza, señor. ¿Cachai que bonito se ve Santiago de acá arriba? Sí, se ve precioso. ¿Sabes qué? ¿Aquí mismo nos vamos a casar? Ay, es que eres. Sí, pues. ¿Y sabés qué más? Voy a contratar un helicóptero que nos traiga. Ay, qué chivero. ¿Y amor? ¿Por qué estás llorando? Yo no estoy llorando, bebito. Bueno guagua, entonces ¿por qué estás lloriqueando? Pero si yo no estoy lloriqueando, yo pensé que era usted el que lloraba guagua. Ay, no. Pero si no me da un besito me va a ponerle a lloriquear. Ay, qué frío. ¿Qué te pasó? No, es que fue bajo el salvataje. Había unos niños en un edificio de altura y había un escape de gas. ¿En serio? Entonces yo traté de salvarlo y... ¿Y usted señor? ¿Por qué lo trajeron? Por esto. Agüino, Agüino, mire. Agüino, mire. Perdón, mire. No escuché bien la respuesta. ¿Por qué me dijo? Por eso. Agüino. Ay, que estás un poquito sorda, ma hija. Pero toma tú la marilina. ¿Pero cómo? Ay, pero si tengo algo encendado también. Pero no tomala porque tengo que ir a manejar. Ya, ya, pasa. Venga, para acá. Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar. Eso ahí, ya. Dos tenían que ser hoy. Ya, tómale. Para que se vaya acostumbrando. Ya, seguro. Ya, ya. Ya, ya. ¡Salga del auto! Oye pero es que estamos apurados porque tenemos que llevar a las mellizas a la casa. ¡Salga del auto, le digo! La otra alternativa Es que los hayan secuestrado Para pedir un rescate Yo le doy lo que quiera Mis ojos Mis recuerdos Mi lunar Mi futuro Mire, son donantes Ella no, yo te ayudo mi inscrita Para que venga la prevencia ¿Qué es eso? ¡Cállate! ¡Vaya ven lo que te digo! ¡Papá! 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 Escúchame, pues... ¿Qué? ¡Escúchame! ¡Él es mi hijo! ¡Es mi hijo! Pero hijo mayor ¡Pero hijo, señor será, señor Cárcamo! Pero eso es un tipo peligroso ¿Pero cómo es el que parte de la banda traficante guapo que yo lo contaba? ¡Pero vos eres nuestro hijo mayor, padre! ¡Perdón! ¿Dijo hijo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero yo no soy un heredicto! ¡Pero yo no soy un heredicto! ¡No, pero yo no soy un heredicto! ¡Pero yo no soy un heredicto! Ya, ahora que aparecieron los mellizos, vamos todos a mi casa a celebrar ¡Bien! ¡Bien! ¡Señor Cárcamo, la guagua! ¡El Cárcamo, la guagua! Universidad Católica de Chile Televisión presentó Los Cárcamo Los Cárcamo ¡Hey! 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 Los Cárcamo ¡Hey! 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 Los Cárcamo ¡Hey! ¡Hey! Los Cárcamo ¡Hey! Los Cárcamo